Saludos cordiales desde el Palacio Municipal de Deportes de San Pablo Cuarta jornada de la Liga Andesa, de la Liga CB Partido entre el equipo local Cajasol y el visitante Laboral Cucha Les habla Rafa Ramos en nombre de todo el numerosísimo equipo que hace esta producción Y como no, del crack de Álvaro Escalante Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas Rafa, a ver qué nos depara este partido Que a priori parece bastante desequilibrado para el visitante que llega de jugar Euroliga además Exactamente, el equipo de Sergio Escariolo que viene de jugar Euroliga Acaban de presentar a las animadoras del Caja Por cierto, cada vez hay menos animadoras Sí, hay menos presencia femenina y más masculina Sí, hay dos animadores y cuatro animadoras Una de ellas se ha ido ahí, fíjate Sí, se basó Se nota que aquí no hay unión en este grupo Bueno, y una de ellas es relacionada directamente con un jugador del Caja Ojo porque Krónica en Rosa de Alvaro Escalante y Jerónimo A Jerónimo le sobra traje, ¿eh? Sí, la verdad que no había la talla deseada y bueno Universidad de Loyola, ahí, ahí, ahí hay dinero, ahí parné Sí, bueno, y no sé, a lo mejor está relacionada con la americana, no lo sabemos Sí, con Loyola Merrimont Sí Ahí que en los años 90 fue famosa por cuestiones negativas Un jugador que, por decirlo, murió en la pista En fin, qué tiempos aquellos, donde ocurren estas cosas Siguen ocurriendo, pero menos Presentación del Caja Laboral, como decías Álvaro Caja Laboral, equipo que no ha comenzado bien la Liga Que tiene bajas en este partido y que viene de jugar Euroliga Sí, es lo que se suele decir, que a Perro Flaco todos se le vuelven pulgas No ha empezado bien, aparte tienen muchas bajas Hemos visto antes como presentaban a Arrimantas Cauquenas Que ha venido para sustituir a uno de los lesionados También tienen lesionados a Hamilton Y baja de última hora fue Thomas Eurtel Que parecía que iba a ser de la partida Pero finalmente no ha sido Y bueno, la presentación de Cajasol Del cuadro de Aito García Renneses Sí, espectacular, despliegue de medios Sí, sí, todo Bueno, ahí quedamos a Scott Van Forth El hombre que está enchufadísimo en el anterior partido Que no sirvió para mucho, pero Por lo menos demostró capacidad Mira, las familias ahí Hombre, sirvió para que el Caja ya no Aparte de salir apalizado, no saliera humillado Para la historia, ¿no? Porque si él mete 26 puntos Y el Caja pierde 13 Imagínate El aspecto de San Pablo no es demasiado bueno Lo cual ya comienza a ser algo habitual Sí, no sé si luego tendremos el dato oficial de la afluencia Pero el dato oficial es como un chiste de Arriba Te lo puedes creer o no, pero es el dato oficial Es una cosa de realidad virtual Hay los aficionados que se bajan de las gradas superiores a las inferiores Que son más caras Ahí tenemos a PorSingis Voy a tratar de decir PorSingis y no PorSingis Porque con esto de la grie de pronunciación del ACB Sí, la verdad que es útil, ¿no? Yo, por ejemplo, con los jugadores griegos No tengo ni papa de griego Pero me gusta mucho el griego Igual que el georgiano Y pasa con este jugador del Valladolid De Jaritopoulos Que le da ese Jaritopoulos Una cosa así, ¿no? Pero no sé, ¿no? La gente no le sale Y a mí me da coraje eso, ¿no? Bueno, sobre todo los medios, ¿no? Yo estoy deseando que... Recuerden eso, ¿no? Es tu trabajo Que Memphis corte a Nick Calatzes Para que lo fiche por la ACBI Me interesa si es Calatzes, Calaces o Calados Yo siempre he dicho Calacis Porque lo escuché una vez en una retransmisión griega Es que... Calacis, creo que es Pero no estoy seguro Y como además Él no es griego Él nació en Estados Unidos Así que te lo pronuncie como quiera Ahora en Memphis Allí le dicen Calatzes Sí Así que, bueno Esto que parece La equipación antigua del estudiante Caja Postal Sí, la verdad es que sí Los he visto Porque creo que... David Russell ahí Pinone Creo que es el reverso CB Un equipo de... Pino Montano, creo que es No, de Bellavista Y he jugado varias veces contra ellos Y varias veces me ha recordado O sea, Caja Postal Hay que decir que Álvaro es un funky man Es un tipo que le encanta jugar en el playground Sí Es un tipo con la camiseta de Milenko Tepic Por ejemplo, John Holland De John Holland, de Kevin Love Bueno, eso ya es otras palabras Palabras mayores O Macijauskas Que también me la he puesto Macijauskas Por cierto, hoy una moda de decir los nombres lituanos En lituano es En vez de Yassikevich 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 Y lo digo mucho Porque, claro Es que se llama así Bueno, pues Nos han chivado los quintetos al oro Por parte de Cajasol Jugarán Tomás Saturansky Scott Banfors Marcos Mata Latavius Williams Y Tomás Saturansky Por parte del equipo Del laboral Kucha Jugarán Walter Hodge David Jelinek Andrés Nozioni Fernando Sanguilmeterio Y Tibor Place Bueno, el Cajasol Me sorprende eso de Porzingis, ¿no? Que aunque está jugando bien No sé, verlo de ahí de la titularidad Un chaval tan joven Pues eso Deja las claras que Ahí tengo que confiar en él Y que le va a dar minutos Ahí estamos los colegiados Martín Beltrán Peruga Y Serrano Sí, Beltrán Mucha experiencia Sí, hombre Todavía que quieras y más Y este hombre Yo creo que Le estuvo explicando las reglas Al doctor Nismith No, él y Arteaga Él y Arteaga Y Araña Bueno, pues La verdad es que No somos demasiado positivos Para el futuro En este partido De Cajasol A ver, a ver Bueno, todo puede pasar Pero a priori Caja laboral O laboral cucha Que hemos dicho siempre Caja laboral Y el laboral cucha A priori es el favoritísimo Para llevarse este encuentro Podemos decir también Vasconia Sí, Sasky Vasconia Es el nombre real, ¿no? Que queda muy moderno Como C de Sevilla Sí Es que Y bueno Las gradas de San Pablo Están realmente lamentables Bueno, parece que entra gente Y se ve por las galerías Filando Pero bueno No creo que vaya a entrar Mucha gente más Aquí las familias Yo recuerdo hace unos años Que con el Caja laboral Se llenaba esto O mejor dicho Con el Tau se llenaba El Taurés Y con el equipo ahora Del laboral cucha Parece que Que no motiva, ¿no? No hay tanta afluencia Hay muchas sillas vacías En la parte inferior Sí, eso que pone arriba En el marcador Ilusión, fuerza Sí, eso debe ser Otro deporte Sí Y sale el escudo del Cajasol Así que no sé No sé A qué se debe Ahí vemos a Ito Y va a empezar el partido ¿En la mesa está Humberto Genero? No, 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 no El tigre de ambiciones, ¿no? No, no, no Ha sido uno de los pocos machos ibéricos Que quedan en España Bueno, van a saltar Por parte del equipo Del laboral cucha Tivor plays Por parte de Cajasol Por Singhi Rafa 2 está aquí En San Pablo Balón arriba Toca al alemán Primera bala del equipo De Scariolo La tiene Walter Hodge Marcado por Satoransky Botando con la izquierda Con la derecha Con la izquierda lanza el 2 para 1 Balón para Nozioni Bola interior para Plays No la coge porque se la llevó Por Singhi Al contragolpe El equipo Ispalen se van for Se la deja a Satoransky En el centro de la cancha Dirigiendo muy lejos del aro La descaparan Mata Mata Pensando La hace el bloqueo por Singhi Otra vez la hace el bloqueo Por la izquierda Balón para Por Singhi Se la juega de 3 El tiro que no entra El rebote para Plays Y la bola para Hodge Vamos a ver si se ataque En transición No va a ser en estático Por ahora ideas poco claras Álvaro Pues si era el triple de Hodge Muy poca Muy poca Muy poca fluidez En el ataque de ambos equipos Mandarinas Hodge La que se ha jugado ahí Vanford agota el bote Pero para que agotas el bote Vanford Ahora te damos un lío Y que haces Ahora a quien se la pasas A quién A Satoransky Con 13 segundos Madre mía Que lejos está Botando Satoransky Ahora penetra La desca para William Chocó contra Hodge Cae al suelo Y hay dobles Si Se levantó con la pelota Cayó Y doble No se Satoransky Por qué lo hace Y lleva toda la carrera Que lleva en el Cajasol Toda su estancia Jugando tan alejado del aro Cuando En un emparejamiento Con Walter Hodge Cerca del aro Es donde él va a sacar Réditos Llévalo al postre Tú puedes Pesas 20 kilos más Aquí estamos Esa dieta 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 por Singuis Si quieres ser delgadito De lanzamiento de 3 De noción Y que no entra El rebote Bueno lo palpeó al tablero Casi lo mete Satoransky Se va con la bola Al ataque Coge la calle de en medio Se encuentra Jeliner Checo contra Checo Ahí Si si Ahí luchando Saldrá otro más Porque está en el banquillo Balvin Balvin Ahí tenemos a Satoransky Grouse over Balón A la izquierda Desde el lateral Lanzó una piedra Que no entra De Vanford Ya que se ha pegado Un fade away Esa de Weber State No se la juega Ni también Lidar Ahí está jugando Y triunfando En los Portland Televiser Falta de Porzingis O Porzingis Que estaba tratando De que no le ganara La posición Plays Y este va a ser El duelo en la pintura Yo creo Y me sorprende Porque a priori Puedes decir Ponga a Latavius Que es el más rocoso El más interior Pero es un buen emparejamiento Porque antes En el anterior ataque Que lo hemos visto Porzingis sale fuera Y obliga a Plays A dejar mucho hueco interior Así que es un emparejamiento Plays en el poste Bota con la izquierda Se acerca Laro Y aproximación Y dos puntos La primera del partido La primera Para el Alcucha La primera para el Alemán Ahí le ha ganado Por experiencia Claro no Por experiencia También es 4 o 5 centímetros más alto Es realmente un jugador interior Lo que no es Porzingis Pero bueno Luego en ataque Puede compensar eso Sacándolo fuera de la zona Porzingis es un 2-12 Y el señor El señor Tibor Play Es un 2-16 Por eso no lo puede marcar William Ahora falta Tontísima de Jelinek Sobre Satonansky Vaya falta que le ha hecho ahí Que se la ha regalado Sigue el marcador 0-2 para el equipo Del Laboral Escucha Marcos Mata En el perímetro Bola para Satonansky Intenta la hora pasado No lo encuentra El palmeo de Williams Que no fue a ningún sitio Hodge con la bola Coge la calle central Intenta penetrar Ante tráfico El tiro que no va a ningún sitio El rebote para Porzingis De la juega Cajasol Anima San Pablo Dívidamente Pero anima Ahí tenemos a Banford Balón hace fuera Para Porzingis No se la quiere jugar Ahí De una divas Ante un crack Es que le falta experiencia Evidentemente Balón Al perímetro Mata de 3 Tinto Un triple De Marcos Mata Cajasol Que se pone arriba 2-3 Cajasol Que vive y muere Del triple Ya murió Como digo En Valladolid A lo que cuesta Eso triple Lanzó más de 3 Incluso que de 2 Creo Si no recuerdo mal Y cuando le entra Pues es muy peligroso Porque tiene buenos tiradores Pero es eso Que no puede vivir Y morir En un equipo Del triple 3-2 Para Cajasol La tiene Walter Hodge Las ideas Poquito claras En el equipo De Scariola Vaya como se ha ido ahí Perfecto De Satoransky Balón al perímetro Y ahí falta En ataque Creo que ha sido En ataque Vamos a ver a quién Se han pitado A ser miniterio No sé si yo tiro Tibor plays La CB no nos muestra Pero por qué El narrador O mejor dicho El speaker No dice el nombre De quién comete la falta ¡Ay! De verdad Si es que Hay que pedir La dimisión urgente De Portela Este tipo de cosas Cajasol Arriba 3-2 7 minutos Para que termine El primer periodo Balón hacia y fuera Para Porzingis De 3 El tiro que se le sale Que entra Autanín Ding dong Triplo de Porzingis 6-2 Para Cajasol Tiene mucho peligro Desde 6-75 Aunque no lo parezca Con ese aspecto frágil Y tan alto Tan explicado Pero es muy muy peligroso Desde lejos 10 de Porzingis Balón interior Para Playstapón De Porzingis Al contragolpe Cajasol Mata Calle de en medio Le deja pasa a Tones Balón arriba ¡Vaya! Mata en Galiú De Natarius Williams Es un espectáculo Ahora Cajasol Se ha venido arriba Gana de 6 Bueno 8-2 A Cajasol Lo que le hacía falta Era un rival de entidad Porque es que si no Se viene abajo Penetra No si no De cargarísima El tiro que no va A ningún sitio Palmea el balón Playst Se la queda Se me metió Antes que con la derecha El tiro que se le sale Rebote para Playst En ataque 2 puntos Para el alemán Finalizando Tibor Playst Ya que su equipo Está muy atascado Los exteriores No están anotando Y él está siendo El único hasta ahora Que responde Como decía Mañano Los scores No están funcionando 8-4 Dobla en el marcador Cajasol Satonansky Con la bola Al pie de Williams Palón al penimetrón Banford se la deja a Williams Marcado por Playst Ventaja en la altura del alemán Botando con la izquierda La saca para Banford Banford con problemas A ver qué hace Se la pega de 3 ¡Esa tabla! ¡Vaya churro! Ahí tenemos Ahí la pollería El churrería Emilio en San Jerónimo 11-4 7 arriba Cajasol Yo creo que es la máxima diferencia Que ha disfrutado Cajasol En toda la liga 7 arriba Y a ver cómo la gestiona Pero bueno Vaya suerte ¡Hodt penetra a Tapón! Que le pone Marcos Manta Al contragolpe Banford Y ahora falta técnica De Nozioni Pues sí Cortando el contraataque Nozioni Que esto es perro viejo Y pues no sé Caja laboral La que está jugando Muy fallón No consigue Mover bien la bola Está viviendo De esas penetraciones De Walter Hodge Y sobre todo viviendo De los rebotes Que está capturando En ataque Tibor Place Que está siendo el que está Finalizando las jugadas Y yo creo que si El Caja Laboral Quiere dar un poco más A mí me gusta mucho Tibor Place Pero yo creo que No es el jugador Que debe liderar al equipo Tiene otros jugadores Con más talento Y más clase Para hacer eso 1 Cajasol 11 puntos 3 de Mata 3 de Porcengis 3 de Banford Bueno Banford ha sido un churro Sí Tremendo Pero bueno Al final vale lo mismo Sí, sí Yo recuerdo Dos triples a tabla De Tomás Llofresa Hay que tener años ahí Ahí El trío arbitral Diciendo Esto es un sueño ¿No? Que el Caja Mira, Espínola Está ahí atrás Espínola Ay, de verdad Sí, sí Sin gallos Ay, de verdad Mira, mira Uy Qué pechonalidad Era ahí Qué poderío Ahora que veo Otra vez la cheerleader Sastre Está lesionado No jugará Estaba Había lesión Y ya que Con lo que dije Antes de la cheerleader Que cada uno Que se lo Crónica en rosa Con Álvaro Escalante Sí, sí Y ya salen a pista Ay, Escareo Lo que tiene que estar Contento con su equipo La verdad es que Yo creo que No han podido tampoco Defender demasiado Esos triples No, no, no Es que Yo creo que el mejor Defendido Era el de Banford Hace un mal tiro Y entra Pues no puedes hacer nada El balón para Cajasol Recuerden El equipo hispanense Venciendo 11 a 4 Falta de 5-28 Para que termine El primer periodo En Sevilla Satoransky Pide movimiento A Marcos Mata Se mueve Ha entrado Burjanadze En la cancha Mata con el balón Penetra La deja para Burjanadze Burjanadze que no lo ve claro El balón para Guina Suspensión desde la cabeza De la bombilla Que no entra El rebote Para San Emeterio Juega El laboral Cucha por omniación De David Jelinek Jelinek Entre dos que bien Encuentra el hueco Bandeja cambiándose el balón De mano Hay fundamentos Por todo lo alto Y sexto punto Para el laboral Cucha Satoransky Pone la moto Rectificado El tiro Que no va a ningún sitio Rebaña Tipar plays Al contragolpe Jelinek Jelinek Calle central A la derecha El hombre que va solo Es el que anota Y es San Emeterio Pues mira Ha valido para mucho El tiempo muerto de Scariolo Que ha puesto las cosas claras Si están corriendo el contraataque Si no está circulando bien Pues corre Es lo que necesita Para el caja laboral también 11-8-3 Arriba el equipo Que ataca Y otra vez Satoransky Marcando jugada En el centro de la cancha Que poquito me gusta eso Burjanadze La deja para Satoransky Hay Queen Balón para la Tipus William Anos pasado Con la izquierda Sensacional Si recibe ahí Aunque esté plays Va a conseguir algo Álvaro Eh Si la verdad que Muy bien Se mueve muy bien En la zona La tabio Y le faltan 4 centímetros Para ser un jugador Que no estaría en el cajasol Que malos son Si todo es la verdad Hodge con la bola Se va de Satoransky Interior para Prey La corta a William Se le queda en opción Y Katakrok Mateo Bueno se cuelga Ahí se recuelga Si si Cuando hay ánimo No fuerza El equipo lo necesita Y 13-10 en el marcador 3 arriba Cajasol Se ha estabilizado Diferencia entre los 3 Y los 5 puntos A falta de 4 Para que termine Este primer periodo Banford Se va a ser Balón por la espalda Que el lío se está armando Las 5-2 para 1 Balón para Burjanace Burjanace Que no sabe lo que hacer La deja para Marcos Mata Crossover Está entre 2 La deja para Burjanace Se va y al lío Pierde el balón El caja Se ha venido abajo Cajasol Que ganaba de 7 No de 9 Llegó a ganar de 9 Y el tiempo muerto Parece que le ha hundido Tienes que seguir trabajando igual Da igual que ellos te metan Si lo estabas haciendo bien Pues sigue Ojo porque entra Josef Frank Hay que decir Josef Frank Porque la guía de pronunciación Es así Es así Él lo dice así Así que habrá que creerle Frank Botando Perdón Marcando a Hodge Hodge con la bola La vida de plays Balón hace fuera para Noción Y vaya paseo Horrible Quedan 12 salidos en la posesión Balón de Gelling Interior para plays Está fuera del post Debajo Está con Con el señor Williams Semigancho que no va a ningún sitio El rebote Se lo queda Burjanace Al ataque el equipo de Cajasol Que bien Bumford para Williams Canasta Que bien corre el contraataque La Tavius Precisamente a lo mejor Esos 4 centímetros Que le faltan Lo suple con eso Con una movilidad tremenda Ahí tenemos Canasta de La Tavius Williams Y Cajasol 5 arriba Hodge para San Emeterio Penetra Bandeja con la derecha Dos puntos para San Emeterio Que se la hace perfecta Sí, mucha clase Penetrando en diagonal Y bueno, para adentro Y eso que no parece rápido Pero es un jugador Que sabe potenciar Lo que sabe hacer bien No va a hacer Ninguna cosa extraña Pero eso le sale muy bien Y lo hace siempre Williams con la bola Va a ser el bloqueo Frank Frank con la bola Al poste para Burjanace Marcado por Nocioni Uno para uno Bota con la derecha Balón para Williams Williams en 3 plays Con problemas La saca para Mata Mata pasivo para 3 Se la juega de 3 Tindon Se dice sobre un jugador argentino Que llega a la liga nuevo Es canchero Es listo Pero es la verdad Le echa mucho coraje Y además sabe Sabe manejar estas situaciones Atención porque sale Satonansky Y ahora Cajasol Jugando con dos bases Con Satonansky Y Frank Que ahora va a jugar de 2 Balón para Mata Mata para Satonansky Lanzamiento de 2 Lejano Que no entra desde la frontal Y en la lucha por el rebote Hay falta de Yelisa que ha entrado en la cancha Sobre Balvin Tener dos bases A Cajasol no le asegura Tener más manejo Más dominio de la bola O más cabeza Sino llegar 3 segundos Metir un triple Pisando además Y... Pero eso es el Cajasol Esa es su identidad Bueno pues a los tiros libres Ondre y Balvin Que ha salido ahí directamente A la línea de castigo Primer libre que lo nota Cajasol está jugando con Frank Con Satonansky Con Mata Con Balvin Y nos falta uno Que estará en el rebote Creo que es Latavius No es Burjanace El segundo no lo nota El rebote para Yelisa Está jugando la Cajasol Con Hodge Con Yelisa Con el Coco Mainoldi Con San Emetero Y Jelinek Balón para el Coco Tardeca para Yelisa Yelisa para Hodge Hodge con problemas Se da pega de dos Y no va a ningún sitio Que se está pegando Rebote en ataque Para el Coco Tardeca de nuevo El Cajasol a Balvin Que pierde por siete San Emetero Para Hodge Hodge amagando Decide penetrar La deja abierta Para Yelisa Que no quiere lanzar Balón para San Emetero Quedan cuatro segundos Arma un lío Balón al suelo Tocó en la pierna de Balvin Y habrá posesión De catorce segundos Supongo que para el equipo De Laboral Cucha Efectivamente Proteta por la aficionada De Cajasol Unos pasos de Yelisa Creo que ha sido Al salir del bloqueo Pudo ser Pudo ser Claro Luego Pitas también A favor de la pie Claro La gente se mosquea Porque dice Bueno si yo paso Y ahora Pita No sé Catorce segundos Qué complicado es este mundo Ahí tenemos San Emetero Marcado por Mata San Emetero Que no lo tiene claro Bueno ya está San Emetero 3 Penetra en diagonal Lanzamiento cayéndose Que no va a ningún sitio El rebote para él Pero el lanzamiento Es que está pegando El Cajasol a Balvin Sí digo No San Emetero No va a hacer nada raro Y una penetración así Rarísima De la bombilla Tira hacia atrás Walter Hodge Que se está pegando Una mantenidad tremenda Penetra a Aro Pasado Con la derecha Se le vuelve a salir Al contragolpe Cajasol Por el centro Satoransky La deja en la derecha Para Mata Y el equipo que está jugando Yo creo que bastante bien Satoransky arriba Para Balvin Aro Pasado no puede El pudo hacer falta de Hodge La bola que se le escapó Al Coco Mainaldi Será posesión completa Para Cajasol Ahí veía falta de Hodge Sí pudo empujar Pero claro No sé Una falta de Hodge Ahí al poste Sobre Balvin Tiene que ser muy clara Porque el árbitro va a decir Bueno ¿Qué te va a hacer Hodge Hodge con 1.82 Y Balvin con 2.17 Claro Es el problema Pero sí, sí Es verdad que con el antebrazo Le pudo empujar un poquito Y le desequilibró Entra Van Ostrum Que en cancha Por parte del Laboral Kucha Ahí está Satoransky Quedó un minuto Para que termine el primer cuarto Balón para Mata De tres El tiro que no entra Rebote para Frank Jugará de nuevo Cajasol Burjanace Uy, a punto de pegarse ahí Sí, el triple Una que no veas A ver qué hace en este ataque Cajasol Satoransky En entra no la deja para Burjanace Otro que casi se la pega Burjanace para Satoransky Si se la juega de tres El tiro que sale Rebotado del aro El rebote para Kaukenas Juega el equipo del Laboral Kucha Que está haciendo muchos cambios Porque no le sale nada Siete abajo Y malas sensaciones En el poste San Emeterio Aquí levantar La saca para Kaukenas Esta para Angelisa Rotando para el coco Mainoldi Amaga lanzamiento de tres El tiro que no entra El rebote para Balvin Se la quitó Mainoldi Solo San Emeterio de tres Tindón Triple de San Emeterio Balvin Peco de novato Quiso salir rápido Para asegurar los dos puntos Pero bueno Ahí ganando de siete Tienes que pensártelo dos veces Quedándote 20 segundos Últimos diez segundos De este primer cuarto Satoransky con la bola Bloqueo de Balvin Se va de Kaukenas Balón hacia afuera Cortado por el señor San Emeterio Se va a acabar el tiempo Se la juega Bueno no va En ningún sitio ese tiro Termina el primer cuarto Con la ventaja Para Cajasol Por cuatro Diecinueve a quince Pues por ahora sorpresa Yo creo Sí sorpresa Sobre todo porque Caja Laboral Está fallando Lo infallable Es tremendo Un equipo que no le está entrando Nada Y yo creo que Lo positivo para los Descariolos Es que aún así Solo pierden De cuatro Cajasol Ha habido varios Un par de minutos Espectaculares Que le ha entrado todo Pero aún así Lo de siempre Del año pasado Y el comienzo de este No tiene como un sistema De juego definido No veo movimiento táctico Sino sube el base Da un par de botes Mueve la pelota Hacia un costado Y a ver ahí Que se genera Pero no veo jugadas Ni nada así Que tú digas Bloqueo para abajo Que tácticamente Tú digas aquí No 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 Parece que no De momento en este partido Si le está yendo bien Pero lo mismo que le va bien Los triples dejan de entrar Y se te acaba el partido Vamos a ver Cómo apuntala Esta ventaja A Hito García Reneses La verdad es que Para mí es sorpresivo Ahí tenemos a Jerónimo Tapando la cámara Y esto cada vez Da más pena Bueno Uno ve lo de los Lakers Lo de los Philadelphia 76ers Un montón de animadoras allí Sí claro Hasta los Voxcas Sí sí Todo el mundo Y aquí vemos a seis personas Bueno ya Voxca Es un buen tivo No 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 Los Voxcas siguen existiendo Ahora lo que están Los Pelicanos En New Orleans Ahí con Anthony Anthony Davis Con Juar Cierto Juegan de una manera Horrible Pero bueno Están en el banquillo Saliendo como sexto hombre Tainez Kevans De verdad Divertidísimo el equipo De Monty Williams Sí Bueno y aquí tenemos a A Hito García Reneses Hablando Con sus jugadores Importantísimos En este primer cuarto Marcos Mata Sí es uno de los jugadores Clave del Cajasol Un jugador Aunque parezca mentira Es el más veterano 27 años Y nunca ha salido de Europa Quiero decir de Argentina Es la primera experiencia en Europa Así que bueno Y el público como está venido arriba Ahí Sí bueno es tremendo Bueno bueno Emocionadísimo Ahí Va a comenzar el segundo cuarto Recuerden Cajasol Cuatro arriba Bueno que alto se está Y está también Marcos Mata Marcos Mata lo va a jugar todo La bola para Frank Frank con el balón Para Satoransky Poste derecho Marcado por Cauquenas Balón de nuevo para Frank Este para por Singis Marcado por el Coco Mainoldi La bola para Satoransky Quedan 10 segundos Sale del bloqueo Y recibe Mata Amaga el triple Le hacen los dos para uno Mata con problemas La deja Satoransky En la esquina izquierda Balón al poste A la media vuelta Lanza Balvin El semigancho Que no entra El rebote Se lo llevó Van Ostrum Al ataque del equipo Del Cajasol Que está jugando Con Cauquenas Van Ostrum Coco Mainoldi Walter Hodge Perdón Tomas Kelati Y ahí lo tienes Este ha jugado ya En todos los equipos del mundo El Eritreo El Eritreo Que nació en En Estados Unidos Y en fin Y nació concretamente En Guala Guala En Washington Y no es broma En Guala Guala Nació Balón para Frank Su equipo 4 arriba Hace un reverso Agota al bote Se armó un lío La desco para Marcos Mata Que va a jugar hasta En los tiempos muertos Mata la desca para El lanzamiento de Frank De 3 El tiro que no entra El rebote sale largo Se lo lleva Kelati Me recuerdo yo Kelati jugando ahí En Municaja Sí, Valencia también Sí, sí Ha jugado por un montón De equipos Y en Con la Con la selección polaca Lanzamiento a media distancia Y canasta De Pelisa Jugaba en Procon En el Procon Polaco Jugó varios años también Dos creo Lo máximo que ha estado En un equipo En su carrera Es que esto Para ir a dar vueltas Y las ligas de verano También lo vimos Dos arriba El equipo espalense Se le agota la ventaja Saturansky con la bola Hacen los dos para uno Saturansky que penetra Se encuentra Kelati Falta de Kelati A Saturansky le falta Yo te lo comenté antes Un poquito de físico Creo No ha llegado bien Del todo del europeo Y le falta Esa chispa Ese paso potente De las penetraciones Claro porque Normalmente este tipo De penetraciones Acaba hundiendo Y ahora no ha podido Hay noticia en Cajasol Se sienta Marcos Mata Y entra Scott Van Forth Otra repetición aquí Que nos está quitando En fin No quiero meterme yo En el realizador No es una costumbre Que me gusta Meterme yo en el realizador No Vamos a ver Pone el bono en juego El equipo verde y rojo Que recuperó los colores Por una votación popular Lo que son las cosas Van Forth Amaga el triple Desde su casa La deja para Frank Frank penetrando La deja hacia afuera Solo lanzamiento De tres Tintón Triple de Saturansky Cajasol Que vuelve En la senda del triple Ventaja de 5 22 17 Si es eso Cajasol Solo suma Desde tres Como dije antes Así no vas a ningún lado Porque te van a dejar De entrar al final Balón al poste Barat de Elisa Se mueve Y hace pasos Y fue ahí el camino El rocío Se puso en el poste Con Balvin Y dijo Vamos a sacar Ventaja por patas Mirko Bielica Que es un jugador Que me gusta No para un caja laboral Así O el otro día Contra el Yetubo Si es un buen partido Pero es un jugador Que para ser suplente O titular en Cajasol Un jugador que estaba libre Te digo de a ti Claro Lo dije en Twitter No podía fichar Cajasol A Milko Bielica Libre Sin equipo No creo que pidiera Tampoco mucho Banford que penetra Balón arriba Cata Creo que en el Yuk De Andrei Balvin Asistencia de Banford Cajasol que se anima Y amplía la diferencia Hasta los 7 puntos 24-17 Ojo Ojo 7 arriba Si, si Cuidado Y el Lisa que penetra Y ahora hay falta personal De Andrei Balvin 7-28 para que termine La primera parte Y Cajasol que sigue Arriba sobre El Cajaraboral Balvin Que es un jugador Que en aspecto parece frío Pero es un jugador Que es corajudo Pero que si recibe Más allá de 3 metros O incluso un poquito menos Del aro Olvídate de que meta la gana Este es un finalizador Como si dijéramos Ese es para abajo Y punto El Ancelino desde el tiro libre Anota al primero Que también tiene su maña Y su Yelisa Siempre es como Shaq Si, si Claro Pues más o menos Shaq attack Ahí tenemos Yelisa Un jugador que yo creo Que tendría que estar jugando En la Liga Con tranquilidad Y no de temporero El segundo también lo anota La diferencia en 5 Por Singis Pone el balón en juego Con Banford Presionado por Cauquenas Tiene problemas Cruza la media cancha Se va hacia el aro La deja hacia afuera Para Frank No tiene prisa Está jugando con 3 bases Es Cajasol ahora Con 3 bases Banford puede también Desempeñarla De hecho es el que la sube Alón para el lanzamiento De Frank de 3 El tiro que no entra El rebote es a la lateral Lo toca Bambi Bueno, la salvó Pero se la dio directamente Al Coco Mainoldi Atacando el equipo Del Cajarol Al Kelati de 3 Estaba solo el tiro que no entra Palmea el rebote Yelisa Y otro ataque En este caso Manostrum No dirige nada Porque no lo deja Hace saltar a su hombre Kelati Pero comete pasos Manostrum que ya tiene Experiencia incluso En los Juegos Olímpicos Bueno, Vanostrum Que yo no me había fijado Tiene ficha de jugador Sí, afiliado O sea, que es como si fuera Español que da Ah, que tiene ficha de formación Claro, si lleva jugando en los En el filial de caja laboral Varios años Sí, sí Yo lo llevo siguiendo Porque salió Ahí va Satoranski Se va de todo el mundo Rectificado con la izquierda A tabla Dos puntos para Satoranski De nuevo 7 arriba Vanostrum ya Como digo Nació en Holanda Sí, bueno Y Limane Diop también Tiene la ficha Sí, sí, sí Aquí es una cosa De verdad Vanostrum que nació en Holanda Juega por Gran Bretaña Y tiene ficha de español Qué cosa Es verdad que El mundo que es Mico es Mopolita Vanostrum de 3 El tiro que no entra El rebote para el canijito El canijo no anda falto de talento Ahí tenemos a Portingis Ahí tenemos a Rock Massager Con el canijo Es un grande Es un grande, sí, sí Y bueno Le deseamos suerte El superhiplo televisivo Que empieza ya mismo Sí, sí Ahí con Bolli Y con Leologio Sí, bueno Los grandes Sí, sí Leologio Un crack de YouTube Y Oji también 7 arriba Cajasol 6-10 para que termine La primera parte Ahí Scariolo El hombre que Que con su gasto Pues hace que Que las empresas de Gomina Puedan seguir tirando Poco a poco Vanford de 3 El tiro que no entraba Ya Piedra que se ha pegado El rebote lo toca todo el mundo Y finalmente se lo queda El Coco Mainoldi Que la deja para Vanostrum Hacado por Mata Bueno, Mata ha vuelto a salir No es lo mismo Sin Mata a la vida Se sentó Satoransky creo Madre mía Mata lo juega todo Un parat de Lisa Buscando y no encontrando a nadie Y hay falta personal Dice Danford que es suya No lo vamos a creer Porque es de la Universidad De Weber State Sí Pero podría ser perfecto Se lo han dado a él Podría ser perfectamente De Balvin Pero bueno No, pero al ver que no llegaba Pues lo típico Le hago la falta Y que se acabe la jugada Sí, sí Body check Ahí está Cauquenas de 3 El tiro que no entra El rebote para Frank Llevamos unos minutos Donde no se juega nada Se van anotando ganar Esto sí Cajasol Que gana de 7 Y puede ampliar en esta La que Frank hace fuera Para Porzingis Balón interior Para Balvin Vallados Torres Semigancho Que no va Lo que dije antes Madre mía Que semigancho Ya se veía que Que no, que no iba a llegar A ningún lado Porque no le dio parábola Y se están jugando Las mandarinas Tremendas Barostrum Con el balón Que lati por línea de fondo Barostrum se busca Bloqueo El lanzamiento de 2 Que no entra Lo que está fallando El caja laboral El rebote para Banford Y ya se la deja Frank Frank para Banford De 3 Como se las peca Scott Banford El gesto de rabia Al lado del banquillo Porque llevaba ya Un par de ellas Que no le entraban Pero bueno Banford es eso Es tirar, tirar, tirar Y que entre 10 arriba del equipo Hispalense De 3 Y Elisa No va al tiro El rebote Para Marcos Mata Y no me importa nada Lo que está hablando A Ito Ponme la jugada De verdad Realizador Rectifica Frank Le dio la bola Al Coco Mainoldi Será posición Con 17 segundos Para Cajasol Ojo Que vence de 10 Si Y la prueba De que Caja laboral No le sale nada Y no sabe que hacer Es que se acaba Juega un triple Bielitsa Pero bueno Chicos Tú Júgatela donde Te la tienes que jugar Pero sigue jugando Sigue haciendo Lo que te dice Tu entrenador Y ya te entrarán Balón para Porzingis De lateral De 2 Que canasa De Porzingis El canico No anda Falto de talento Me gusta mucho Porzingis Porque es un jugador Que ese aspecto Parece que no Pero tiene buen tiro Es agresivo Y la verdad Que es un jugador Que va a llegar muy lejos Yo lo proveo Que canasa Del letón Desde lejos 12 No perdón 8 arriba No está mal Está mal ese marcador Está 12 arriba Cajasol Balón para Mainoldi Se lo deja Sanemeterio De 3 El tiro que no entra El rebote para Williams Que ha entrado por Galvin Y la bola para Cajasol 12 arriba Haga un foto al marcador Yo no me lo creo Pero bueno Por fin le sale un partido Bueno a Cajasol Parece Con un poco de suerte Porque parece que no le entra Al Cajasol Se anima a San Pablo Satoransky con la bola Balón para Porzingis De nuevo De 3 El canijo No anda Falto de talento Vaya triple De Porzingis Genial Porzingis Lo acabo de decir Es un jugador Que me gusta mucho Que es agresivo Le falta quizás Pero eso lo cogerá Con el tiempo El paso Primer paso Potente Porque tiene zancada Y no consigue Desequilibrar Con ese primer paso Para la penetración Pero bueno Cuando la prenda Y además Me consta Y lo sé Que ahí todo lo está Esculpiendo día a día Lo está haciendo Un jugador mejor Y bueno Con ese tiro que tiene De media larga distancia Y ya si aprende A ese primer paso A romper al defensa Porque lo va a hacer Es un jugador Que de hecho Es el cielo A gente que quiere Así se puede Tiro de báltico Contra báltico La meto contra Qué grupo hay De impresentables Maireneros Algunos de ellos Gente de Malvin Bueno Cajasol No nos ponen el marcador Pero creo que está 15 arriba Creo que va 34-19 Creo que va 15 arriba Aquí tenemos Los filiales De los estudiantes Cajapostal Están ahí Bueno vaya triple Del canico Tremendo Si si Y es otro Hace poco salió Con esta de Que estaba jugando bien Hice un buen partido Contra San Sebastián Creo Y salió Que Se había sido ofrecido A tres equipos Españoles Y lo rechazaron Porque Porzingis Tiene anemia Si si Tiene una especie De anemia crónica Es el motivo por el que está Tan canijo Y Cajasol dijo Bueno Sumo el riesgo Hagaré el tratamiento Le daré la dieta Que necesite Y me lo traigo Es curioso porque Con Saturansky Que ocurrió algo parecido También tenía problemas En este caso Eran Cardiacos Si claro Es un riesgo que Cajasol No puede apostar Por valores seguros Cajasol no se puede traer A Gessoña Como el Barça Imposible No puede Si se puede traer A Saturansky Que tiene también Un gran techo Pero Atención Valor robado por Saturansky A la bandeja Y la canasta Bueno Walter Hodge Está en la luna de Valencia Saca y se despista Y cuando recibe el pase Pues se lo lleva Saturansky Bueno Mal el que Dio el pase Y el que lo tiene que recibir 17 arriba creo que van Y el marcador ya Se ha roto Ha desaparecido Y lo ponen De la sorpresa Hodge con la bola Penetra ante tráfico Tapón de Porzingis La bola que finalmente Se la va a quedar Hodge Otra posesión Para el equipo Del laboral Escucha Hodge La saca para el Coco Bainoldi Este para San Emeterio Me haga el triple Hace saltar a su hombre De tres Bueno el tiro se le queda corto Y el rebote para Porzingis Porzingis es que Desvía todos los tiros No es que Ya no solo los desvíes Sino que Hace que el ataque Se Se tenga que Que variar Por eso está obligando Tantos tiros exteriores Al caja laboral Porque es que es imposible Penetrar con Porzingis Desviando tiros ahí Como decía Hay que Ahí no me sale la palabra Eso Es una muy americana Banford de tres El tiro que se le queda corto Y el rebote para San Emeterio Hay una palabra Que siempre dice lo mismo Intimidar Eso sí Hay que intimidar San Emeterio Penetra Rectificado el tiro Que no entra El rebote para Tibor Place Este para Hodge Que le cayó en las manos A Tibor Place Que ni se lo esperaba Hodge está deseando Pegársela Hodge está deseando Pegársela Ahí está El bloqueo de Place Balón al cortado De izquierdo Ahí está San Emeterio Penetra con la bandeja Tabla El tiro que se le sale Se acaba la posesión Rebote en ataque Para Place Muy antiguo Ese movimiento De San Emeterio Y no por ello Menos efectivo Eso de cintar el tiro Y ya sabía Todo el mundo Que lo iba a hacer Y le sale de siempre Y ahora Tibor Place 17 arriba Pues Sí, tremendo Nadie se lo podía esperar Yo creo que Rompiendo Kini Basket Ha saltado por los aires Madre mía de mi vida Con el canijo 22 minutos Todavía quedan Puede pasar cualquier cosa El primer tiro libre Anota Place Ahí hablando Marcos Mata con el árbitro Y van fuera ahí Diciendo ¿Quién juega de base? ¿Tú? ¿Yo? ¿Satoransky? ¿Quién la sube? Segundo tiro libre Lo anota Tibor Place Mata que saca Y la deja para Satoransky Ahora sí que parece Que hay presión Nos presiona Toda la cancha Del caja Del laboral Kucha Pero flojita Sí, ha sido como Un amago de presión Y ha vuelto a Esos son los que matan ¡Balón! ¡Arriba! ¡Catacrom! Vaya Liub De espalda de Porcindis El pase de Satoransky Jugadón ¿Qué le gusta Cajasol esto? Este de la Liub Le encanta Hay veces que no le sale Ni uno Pero hoy 3 de 3 Pero es que este chaval Llega al aro Agachado Sobrado A ver si hay una repetición Porque se le da con la cabeza ¡Pleis, Levan, Catacrom! Guayamate Se lo ha devuelto El alemán Sí, también Otro finalizador Muy bueno Me gusta mucho Tibor Pley Ya lo he dicho varias veces De la selección alemana Hay varios, ¿no? Robin Benzing También me gusta mucho Un tal Novitsky Que ya parece que no va a ver ahí Y Heiko Schaffarsing también Pero bueno Parece que va ahí Es Redder Lo duro que está en la NBA También, sí Vamos a ver ¿Qué hace Satoransky? Le hace un 2 para unos equipos 15 arriba Le da saca el perímetro ¡Tres por Shingy! ¡Tres! Esto ya era mucho El tiro que no entra Rebota para Williams Y la falta Le va a caer A David Jelinek La selección alemana Por cierto Yo creo que ha sido La protagonista De una de las sorpresas mayores De la historia Del baloncesto europeo En el año que el Eurobán Que es del 93 No recuerdo mal ¡Qué tiempos sencillos! Atención Lanzamiento de tres De Van Fork Cuando no entra Rebota para Williams Y aquí levantar no puede Continúa la jugada De Canapsa Del canijo Unipresente Por Shingy Está en todos lados Rebote Rebote en ataque A table y para adentro ¡Qué barbaridad! Y sale Me gusta como en defensa Cómo hace esas ayudas tan largas Y llega luego a Jelinek de tres Desde la esquina El tiro que no entra Rebota en ataque para Plays Ahí se está haciendo Un auténtico bañadar Sí Uno, dos, dos Para que termine la primera parte Balón para San Emeterio Por la espalda Para Jelinek Encuentra en el de fondo Deja para Maynard Y se la juega de tres El tiro que no entra Otra bola en ataque Para el Cájaro Boral Se la llevó San Emeterio Y bueno Juegan, juegan, juegan Pero no anotan Hodge con la bola Se va de Will De lanzamiento complicado De dos Ahora sí lo anota Estaba deseando meter esa Sí, le hace falta Es un jugador así No sabe de canasta fácil A él le gusta rizar el rizo Y bueno Ya comentaremos Si tenemos tiempo Por qué está por ejemplo Coche Porque lo fichó Caja Boral Quince arriba el equipo Que tiene la bola Caja Sol No piensen que es un sueño Es verdad Satoransky Bola complicada Que ha tenido Van Forth La bola para San Emeterio Y falta de Satoransky Perdón, de Mata Tremendo porque En el último minuto Caja Sol Y ahora le acaba de pasar No sé qué le pasa En el último minuto Si atas Es que deja de jugar ¿Qué pasa? Porque en 30 segundos Hay que seguir atacando Igual que lo hacías Cuando quedaban 9 Pues hay tiempo muerto En la cancha Y bueno Tratan de animar Un poquito al público El público está dormido Sobre todo Esta cheerleader Que está aquí a la izquierda Está animando a la silla Exactamente Y como decía De Walter Hodge Ahora que hay un tiempo muerto Caja laboral Bueno No quiero dudar De su equipo de scouting Pero yo creo que Lo fichó básicamente Por los dos partidos Que hizo contra Caja Sol Que además se televisaron En abierto para España Uno de ellos Se televisó Creo que fue en marca TV Contra el Caja Sol Jugaban el Stelme Cielona Gora De Polonia Y se salió Fue tremendo Hizo una exhibición De 30 puntos 37 de valoración Creo que en el partido de ida Y en el de vuelta Que fue en Polonia Hizo 26 o 27 puntos Y otra vez Hace 40 de valoración Y eso ha sido Yo creo que lo que ha encantado Al Caja Laboral Por ficharlo Luego en Polonia Lo he hecho muy bien Y esto de los jugadores americanos Que se reservan un poquito en liga Y luego en competición europea Te hacen unos numerazos En el Caja Sol El año pasado por ejemplo Pasó con Brian Asbury No hombre no Que era un jugador Que no No corría No aprovechaba un bloqueo No tiraba en liga Y no era posible Que fuera muy malo Que de vez en cuando Debe ser en un partido Puede ser Pero lo que a mí me escamaba Es que luego llegaba Eurocamp Y a lo mejor Se salía con 15 puntos 20 puntos 6 rebotes Bueno No lo hace en liga Lo hacía en sus 12 partidos De Eurocamp Si lo hizo Pero en liga No apareció Un tipo selectivo Últimos 31 segundos De esta primera parte Problemas para sacar Para Hodge Lo hace para Jelinek Tiene que cruzar Remedias cancha Lo marca Bamforth Vamos a ver Que tienen preparados Los entrenadores Hodge con el balón Con Satoransky Se marcha por la izquierda Encuentra el hueco Balón no hace fuera Para Salimeterio Este para Mainordi De 3 El tiro que de nuevo No le entra Y es que no mete Un tiro ahí para afuera No mete el Caja A laboral El laboral cucha Y eso Pues le resta posibilidades Es que está ya 15 abajo Últimos 8 segundos Satoransky con Jelinek Con problemas La deja para el canino Hijo El canijo Bola interior Para Willian Reverso lanzamiento Que no entra Rebañó Mainordi Se termina la primera parte 40-25 15 arriba El equipo hispalense Pues sí Lo hemos dicho antes Esto puede ser Para caja laboral Parece seguro Pero Yo no sé lo que le pasa No entra nada Si es cierto que tienen bajas Pero Es que tampoco le está entrando Nada a Sanemeterio Ni a Mainordi Que es un tirador de 3 Muy fiable Ni a Walter Hodge Que como te digo antes Es un tirador Y más que un tirador Es un anotador Que consigue Que consigue Puntos con facilidad Pero es que no Entra nada A caja laboral Y caja sol Que sin hacer un juego Brillante Le están entrando de fuera Y está sabiendo Pues eso Contener Y 15 arriba Es una buena ventaja Y si caja sol Sigue jugando igual Ahora preveo Bronca tremenda Descariolo En el vestuario Y sobre todo Lo que preveo Es que Salgan con una intensidad Y a dar Muchos palos Como es lógico Tiene que hacerlo Está perdiendo de 15 Y no sé Cajasol Cómo va a responder A esa situación Es lo que yo creo Bueno pues Nos vamos a ir Al descanso Recuerden Cajasol 15 arriba Si no lo vieron Lo creo 40-25 Frente al laboral Cucha Como digo Hacemos una pausa Y volvemos ya En la segunda parte Hasta luego Y ya estamos de vuelta Aquí en San Pablo Mi nombre es Rafa Ramos Recuerdenlo Y como no A mi derecha El crack Álvaro Escalante 40-25 Terminó la primera parte Increíble Pues sí Nadie se lo cree Pero es así Cajasol Que como antes dijimos Muy bien desde fuera Y sobre todo Porzingis Está siendo la clave Matai Porzingis El canico No anda falto de talento Sí Y Caja Laboral Que Es que no podemos decir Que Cajasol Está siendo también Tampoco un gran partido Es que está fallándolo todo El Caja Laboral El Laboral Cucha Lo cierto es que sí Cajasol está jugando Bastante bien 40 puntos en dos cuartos No está mal Porque Laboral Cucha Ha metido 10 En el segundo periodo El Laboral Cucha Claro Y 15 en el primero Es que son números Que no son dignos De un equipo De Euroliga Como Laboral Cucha Yo espero Un intento de reacción Del equipo vasco En este tercer periodo Y vamos a ver Cajasol Si puede atarlo en defensa Sí Yo creo que van a salir A por todas Muchísimo ritmo Muchísima intensidad A correr lo que puedan Y en defensa A repartir A repartir Que son 5 cuartas Las que pueden dar Y como dice Aito Si haces 4 Te pitan 2 Si haces 10 No te van a pitar 10 Te van a pitar 5 Pues eso Aprovecharte de eso A dar mucho Mucha caña A correr Y eso es lo que tiene que hacer Caja Laboral Caja Laboral Laboral Cucha Bueno como no me sale Laboral Cucha Es que es complicado Esto del Laboral Cucha Además a mí me había Arraigado eso De Caja Laboral Ha sido un patrocinio Que ha estado poco tiempo Pero a mí se me había quedado Bueno por parte de Caja Sol En cancha Satoransky Banforth Por Singis Seguro que está Marcos Mata Me juego lo que quieras Que está Marcos Mata Vamos a ver Ahí está Sí, sí Y la Tavis Williams Por parte del Laboral Cucha Hots Jelinek No Sioni Que está desconocido San Emeterio En place San Emeterio La verdad es que el hombre Si que ha hecho algo más Pero el resto Poquito Jelinek por el interior Para place Complicadísima El alemán que la recupera Quiere sacar el pase Al perímetro Lo saca directamente Al banquillo de Caja Sol San Emeterio Ha intentado un poco más Pero tampoco le ha salido No ha estado muy acertado Pero sí es cierto Que lo ha intentado Lo ha intentado Por ejemplo El Chapu Por ejemplo Ha estado Sí, hizo un mate Remontándole al principio Pero poco más Satoransky Bola interior horrible Para Willem Le cae con suerte La quiere levantar No puede la primera La segunda tampoco Porque la expulsa De la cancha No Sioni Sí, yo creo que No Sioni Lo que está adoleciendo Es eso Que le está pesando El partido de Euroliga Que jugó 37 minutos Creo que fue una barbaridad Este chival ya tiene 34 años Sí, sí Que no lo parezca Pero pesan Que ya Le pintan canas Que dice aquel Balón para Banford Amaga el triple de su casa Y hay Pasos de Banford Sí Yo digo, mira A lo mejor pitan el manotazo De De Hodge Que ha levantado la mano Yo pensaba que la ha reconocido Ah, pues al final falta Por reconocerla Y ahora la protesta Ha levantado la mano Toma ya Madre de vida Walter Hall Que nació en Guaynabo En Puerto Rico Sí, sí Entre el de Guala Guala Y el de Guaynabo Y el plátano de Canarias Ahí lo de los por detrás Todo relacionado Evidentemente Sí, sí, sí Aquí hay una mano La de Adán de Sumit Que está manejando La economía de Acevedo La mano invisible Balón para Mata Lanzamiento de tres El tiro que no entra El rebote para Tibor Play Se le escapa Willen la que levantar El tiro que no entra Pero Se lleva la falta De Tibor Play Tenía que haber entrado Mucho más agresivo Yo creo que ni se la esperaba Y Tiró Pero no, no Más agresivo Intenta colgarte Porque Play no va a llegar Y como se ha visto Ha tenido que hacer la falta Y tendrá dos tiros libres Ahora Ojo porque La diferencia está en quince Y Y veremos Me he equivocado yo Sí, dicen por ahí de fondo Me he equivocado yo Está bien eso de Asumir responsabilidades ¿Verdad? Sí, en España eso Cuesta pero Mira Rey, mira Rey Que el hombre Asumió responsabilidad Que se está poniendo de moda Sí, sí Anota El primero No anota el segundo 16 arriba Cajasol La bola para Nozioni Que quiere montar el ataque La deja para Hots Hots está haciendo Un partido terrible Plays Plays para San Emeterio En la frontal Atacando siempre Muy lejos del aro Bueno, así al poste Para Plays Ante por Sing Y semigancho Se me sale y entra Es la maldición Que no es tal maldición También come Penetra, rectifica Y hay falta De Williams Lo hemos estado viendo Antes, ¿no? Antes de conectar Que Caja Laboral La Balcucha Ha salido Faltando 5 o 6 minutos Hacer una rueda ahí Mucha intensidad Venga, vamos Quedando dos Han hecho una rueda Fin A la rueda de la patata Claro Luego dices No, es que Cajasol No sale con intensidad ¿Cómo lo salió con intensidad? Si están dormidos Si es que salen ahí Ojo a la punta técnica Claro Si es que sales Haces dos entradas Y para el banquillo No, no Hay que estar ahí Calentar Subir las pulsaciones Ahí, ahí Anota ahora Nozioni De Tiro Libre Es que yo creo que Cajasol Está siguiendo la tónica De entrenamiento De Usain Bolt Que el otro día Lejamos Que el tipo parece Que entraba a poco Pero Primero Tiro Libre Anotados por Nozioni Ojo a la diferencia En 13 Va con el segundo Y la diferencia En 12 ¿Nos ponemos los Dodotis O no? Ya veremos Así culo prieto ¿No? Sí Balón para Satoranski Ojo que vienen curvas Estamos en el tercer periodo Remontando poquito a poco El laboral Kucha A punto de recuperar Nozioni Ante el señor Por Singis La bola para Jelinek Tabla canasta Vaya transición Sensacional Muy bien Jelinek Perdona Rafa Aprovechando el cuerpo Poniendo la espalda Poniendo ahí el hombro Y aprovechándose De la inercia Del movimiento Roba noción Y se viene a la izquierda Llega Jelinek Perfecto Cómo se ataca Y todo el mundo atento Ven entre Satoranski La deja abierta Para Mata De 3 Marcos mata Le hacía falta el Cajasol La jugada acaba con 3 puntos Pero el ataque ha sido penoso Ha sido Saturansky con el Jojo Abre una esquina dentro Balón Romero por Cajasol, mata por el centro Y otra de Marcos, mata Marcos, me matas Sí, tremendo, se está convirtiendo el héroe de la afición El ídolo Y ahí vemos el gesto de rabia porque es lo que quiere la gente Corazón 5 puntos y ahora 15 arriba Cajasol, ojo ¿Cómo está Marcos mata? Tremendo, no Sioni, otro de Argentina La bola para Plays a 2 centímetros Canasta y personal de Williams Como dije antes con Sanemeterio Plays no va a hacer nada tampoco Es que Plays es tan alto 2-16 y al lado de Williams es el padre Pero jugadores altos hemos tenido Muchos, no sé si tú recordarás en el Cajasol Mile Illich Sí, me acabo Mile Illich Qué noches de gloria daba aquí Pero que jugó la NBA, ese hombre Sí, sí, sí Anota el tiro libre adicional Plays, la ventaja en 12 Quedan 7-16 para que termine el tercer periodo Y por ahora la cosa Bueno, pues en este tercer periodo La cosa va a 6-9 para el laboral Kucha Satoransky Qué miedo Y por aquí Banford sale del bloqueo Recibe y hay falta de noción Y no, en ataque por Singis Verificó el bloqueo, falta en ataque Sí La gente como gris Pero, bueno, por cierto Yo no sé qué le pasa a Banford Que tiene el ojo a la virulé Tiene un ojo No sé si te fijarás El ojo derecho, creo No me he dado cuenta yo de eso Sí, sí, sí A ver si sale un primer plano Creo que me pareció verlo En el En el En la presentación Pero diría, no Eso que a lo mejor tiene No, no, ahora lo he visto Y sí tiene un ojo Un ojo negro, vamos Ah, pues ni idea No me había fijado yo En eso de Banford La verdad es que no lo he visto De cerca al hombre Pero bueno Mantendremos informados Sí, sí A los oyentes Ahí tenemos a Walter Hodge Bloque de Nocioni Se queda solo en el triple La deja para Nocioni Este es el agua de 3 Tinto Un triple de Nocioni Ojo Rota la barrera psicológica De los 10 puntos a 9 Se coloca El laboral Kucha Tica en pop ahí Muy bien ejecutado por Nocioni Que esto no No lo vamos a descubrir Es un especialista Desde fuera Y desde dentro también Eso por All around Como si dijéramos Personal en la presión De Walter Hodge Sobre Frank Ahí fue un regalo Porque el equipo de Cajasol No tenía Un ataque claro Y hay cambio Todo el partido Pero le entran Que es lo importante Cambio en Cajasol Vamos a ver Quien ha entrado Se ha retirado por Zingis Y creo que ha entrado William Dan Gómez William Ahí tenemos a William En cancha Zatoranski Jugando Cajasol Con dos bases Balón para Mata Este para Frank Ahí balón arriba Para Zatoranski La colgaron demasiado arriba Willy para Zatoranski Este para Williams Falta personal De Nocioni No Fin de la posesión Fin de la posesión Pues no se yo Por cierto Ahora que sale Un primer plano De la Tavius Que anchura Es tremendo Si, si, si Yo si lo veo En un callejón Vamos a ver La falta Era de De Cauquenas Podríamos decir No se enciende El recuadro De luces Del tablero Pero yo creo que No se enciende Porque no está activado Directamente Vamos a decir Que los árbitros Se han acertado Porque saben Más que nosotros Porque no hemos podido Ver nada Nueve abajo El equipo que ataca Quiere recortar Aún más Hodge con la bola Interior Falta en ataque Se le han pitado A Tibor Place Bueno, esta ha sido Un poquito regalada ¿No? ¿O no? Si, la ley de la compensación Que al final hace dos fallos ¿No? Pero Creo que ahí estaba forcejeando Con Ergan Si, si Le pone La El antebrazo En el cabello Flopping, hombre Flopping De Willy Bueno, ha salido para algo Lo típico No salen dos minutos Das tres palos Que te hagan una falta Y bueno Ya has hecho tu trabajo ¿Dónde está Willy? Willy está jugando ahí Balón para Josef Frank Josef Frank Hay que decirlo bien Frank Balón arriba Vaya canasta Era un intento de pase Sobre Willy Hernán Gómez Y muy bien ahora Y la ganaste Y el balón robado Ojo porque Gasol Se viene arriba La segunda vez que le pasa A Laura al cuchar Sí Esto es un fallo horrible Porque estaban remontando Y ahora Ahora pasos De Marcos Mata Están compensando A mí me lo parece Yo creo que sí han sido pasos Pero es lo típico Dice Bueno, estaba ya con el balón Que sigue echándola al suelo No ha ganado ninguna ventaja Porque estaba solísimo No había nadie defendiéndole No sé Hodge Para adentro La saca para Cauquenas De 3 Dindon 3 Plata de Cauquenas Ojo Porque ahora la distancia Reducida a 8 Y este es otro Que tampoco te la va a fallar Ahí solo No es un jugador Que durante toda su carrera Las ha metido Y sigue 8-15 El parcial en este tercer periodo Fuego Fuego Jerónimo llama a los bomberos Porque el partido se aprieta Uy, cuidado A punto de perder Satoransky La salva con mucha suerte Balón para Willy Willy para Satoransky La quiere levantar El canasta de Satoransky Llevando a Satoran Picones la ola Cajasol que ganando de 15 Vive en el alambre Tranquilo Si es que no Si vas de 15 Gestionalo bien No, no Como decía Tenemos una crisis encima Que si la sabemos gestionar bien Nos puede durar toda la vida No Sioni Quería hacer el pick and roll Le se da fatal Balón para Hodge Quedan 10 segundos en esa presión Balón colgado Para Tibor Plesa La media vuelta con la izquierda Tiro que no entra El remote para Mata La deja para Satoransky Transición para Cajasol Balón a la izquierda Solo de 3 Dindon 3 Plata de Josef Frank Y Cajasol Que se quita Las estrechezas de encima 3 arriba Si, la verdad que Eso si es cierto Cuando ha estado más apretado Un triple Le ha desatascado Le pasó antes con Cuidado Bandeja Canasta Ahora si con la izquierda Le pasó antes con Mata Que se pusieron a 14 Y ahora le ha pasado con Frank Y ha sido 13 11 abajo Cajalobrán 11 abajo El equipo que defiende Satoransky Votando en el centro de la cancha A ver quién se mueve Se mueve William Le hace un bloqueo Sigue Satoransky Amaga Balón para Willy Desde el codo Que dicen los americanos De la zona El tiro que no entra El rebote Para Sanemeterio Y ahora parece que el que no tiene prisa Es el laboral Kucha Aunque con Walter Hodge en cancha Sí, bueno No te puedes esperar Cabeza El ataque va a tener poco Ahí tenemos Hodge Que está deseando pegarse Se busca el bloqueo Lo pasa por la derecha Balón para Nosioni Jugueteando con Williams De 3 El tiro que no entra El rebote fácil para Satoransky Qué mal está jugando el laboral Kucha Satoransky coge la calle de media Le deja para Williams Y levantar a tabla Canasta de Williams Asistencia De Satoransky Y ojo porque la diferencia De nuevo Importante para el Cajasol 3-33 Para que termine el tercer periodo 13 arriba El equipo de Aito 55 A 33 Si no recuerdo mal Lo ha tenido que cortar Escariolo Porque Su equipo sigue sin responder Sigue 55-43 Es que tiene que apretar atrás Porque son 55 puntos de Cajasol Que estaba colista Que venía de perder de 13 Contra Valladolid Y está dando muchísimas facilidades Y ya no es que no te entran Vale, si no te entran Juega atrás Ganalas atrás Si el rival tampoco te mete Pues eso Ganalas atrás Tenemos aquí a Coach Escalante Sí, claro Sí, yo además acabo de empezar Mi pariblo como entrenador Aquí tenemos Con niños de 9 años Ojo, ahí las bullas, eh Y bueno, yo no sé Qué preferiría Si entrenar a un suburbio De este un equipo de Detroit O a niños de 9 años Es tremendo Es increíble, eh Bueno, pues la animación Donde ha sido un poco realmente Lamentable, ¿no? Bueno, se pidió Lo pidió la Peña de la Queca Que cuando estaban ahí Encalambrados No pidieran No pidieran la música Y quizás en esta No ha salido tan bien Pero a lo mejor Para las próximas El pabellón se anima Que es lo que le hace falta A Cajasol Que ya de por sí Por la estructura Por la construcción De este pabellón No es caliente Necesita del Del factor humano Para Para inyectar Algunas veces Lo que necesita El equipo Espino la hay Calentando el ambiente Eso siempre Se lleva toda la vida Ahí subiendo esas escaleras Qué grande Sí 13 abajo El equipo que ataca El laboral Kucha 3-29 para que termine Este tercer periodo Apretando el equipo De Scariolo Nozioni Nozioni con la bola La deja para Kaukenes Donov para Nozioni En el perímetro No juega nada en el interior Yelisa para Nozioni Amaga de triple Penetra La deja para Hots Hots se la juega de dos Complicado Canasta de Hots Que ahora está un poquito Más entonado Y la diferencia en 11 Me gusta mucho Ese perfil a Hots Ese salir de bloqueo Y levantarse 6 metros Y es un jugador peligroso Que si se enchufa Más mete Balón para Franch Este la deja para Balvin Que ha entrado en cancha Balón hacia afuera Para Marcos Mata Se la quiere pegar Mata que penetra La protege Bandeja en extensión Y canasta de Marcos Mata La segunda que hace así Muy bien Mata Penetrando Y dejando esa bandejita Estirando el brazo Y muy bien Muy bien Recordemos que Marcos Mata Es de la fábrica Argentina De Mar del Plata Donde han salido Muchos 800.000 jugadores Bahía Blanca Es otro sitio Que también Madre mía En España tenemos Manacor Pero que ha salido Bueno Manacor Y como se llama Este pueblo canario Arguineguín Ha salido Y Silva También es de Arguineguín Han salido muchos Y de Manacor Ha salido Los Nadal Prats Creo que también es de Manacor Y bueno Qué bravidad Lanzamiento Desde el lateral De Cauquen El lateral izquierdo Sensacional Por desgracia No podemos decir Que ese ya sea Una gran factoría De talentos Breen Breen Balón científicamente Hablo Santoraki ¿No? Sí Sí Por Zikis Y ahí tenemos Sadransky Su equipo 11 arriba Mata La deja para Frank Balón arriba Para Sadransky Ay Frank Que no es lo suyo Pone los arriba Balón de Willi Hernández La recuperó Sadransky La tiene Balvin Balvin la tiene que sacar Quedan 6 segundos Lanzamiento de Frank La desespera del tiro Que no entró Rebote en ataque Para Willi Hernández Jugará de nuevo El equipo hispalense Atención Mata de 3 El tiro que no entra Ahora Cajasol Está jugando sin sentido Ahora falta de Frank También sin sentido Bueno son momentos De desconcierto Yo no sé Si tú has visto Alguna aportación Positiva de Frank Aparte del triple Que ha metido Es que no dirige nada Nada Es que de verdad Es que coach Coach Escalante Yo estoy además Muy crítico Estaba bastante ilusionado Con el fichaje de Frank Digo Este tío se tiene que comer El mundo porque Yo creo que Tiene 24 años Está prácticamente En su última oportunidad Está en 22 22 Bueno pues Más sin río Está casi en su última oportunidad No ha explotado No ha explotado Y ya de aquí Lo que le queda Es un equipo led Anota el primer tiro libre Nozioni La ventaja está en 10 Nozioni Que ya no sabe Qué hacer Para que su equipo remonte Lo está intentando Con todo Segundo libre Para Nozioni La gente que le silba Y se ve que no le afecta mucho No Anota también el segundo Y nueva arriba Cajasol Frank Botando la bola La deja para Bamford Se ha sentado Satanansky Mata con la bola en la izquierda Dentro la pide Willy Willy no la puede recibir Balón para Frank Frank de nuevo para Mata La pide de nuevo Willy Ahora sí la recibe Entre plays Uno para uno Va a caerse por fuera Amaga se va por dentro Semicancho que se queda corto Yo creo que le palmeó Muy verde Muy verde No la han convencido Está verde 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 Que diría José María García Hotz Con el balón Penetra La saga a la izquierda Para Cauquenas Cauquenas penetrando Le bota el balón en la pierna Bamford que se le lleva Tres contra uno Bamford coge la calle De en medio Rectifica con la izquierda Tabla Canasta de Bamford Cajasol Sí Arriba con diferencia Muy buen cambio de manos En el contraataque Me ha gustado ese gesto Porque ya se comía el tapón Parecía que lo más claro Era pásala Estás corriendo un contraataque Y las tres calles ocupadas Pero ha sabido Cauquenas solo de tres El tiro que no entra Y el rebote para Willy Ha sabido ahí Bamford Mencionarse el tiro Porque se llevó el tapón Era un tres contra uno Y ha tomado una opción complicada Pero finalmente Sí porque Bamford Puede tener los dobles Puede tener el aspecto Y puede ser catalogado Como un tirador Pero yo lo veo más bien Como un anotador Que no es lo mismo Franz lanzamiento de dos Tres bloqueo el tiro Que no entra Un saludo de parte De Alvaro Escalante Para Frank Rebote para Gelisa Quedan solamente 47 segundos Para que termine El tercer periodo Nozioni no quiere lanzar Su equipo está a once Quiere postear desde muy lejos La saca para Gelisa Gelisa penetra Mandeja con la izquierda Que se le sale Vaya lo que ha fallado Gelisa El rebote para Marcos Mata Ataca al conjunto hispalense Frank tomando la calle De en medio La deja para Willy El tiro que no entra El rebote para Nozioni Vaya ataques de Cajasol Y lo cierto es que sigue ganando de once Que es lo positivo Para Cajasol Que no ataca bien Que A como se dio ahora Una penetración muy fácil Para Bilica Pero si el equipo no la mete El Cajar a Balón No está en el partido No sabemos si es porque está cansado De la Euroliga Yo no sé por qué Pero está fallando muchísimo Rotación corta también Sí Las lesiones yo no sé lo que será Pero no está bien Balón interior para Play La quiere levantar a la media vuelta El tiro que no va a Alaro Se la queda finalmente Cajasol Que da un segundo Frank desde la media cancha A punto De anotar el tiro Termina el tercer periodo Cajasol Que sigue arriba Por once puntos Cincuenta y nueve Cuarenta y ocho El parcial favorable Al Cajar a Balón 19-23 Pero Cajasol Sigue arriba Y ampliamente Sí Si es que Es lo que he dicho antes Y Cajasol Tampoco defiende muy fuerte Pero Cajar a Balón No la mete Yo creo que la jugada De antes de Milko Bielitsa Ha sido El indicativo Del partido de Cajar a Balón Ha hecho una buena penetración Pero luego Deja la bandeja fácil A nada A quince centímetros de largo Y la bola se sale Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hace Cariolo antes? Eso sí, el equipo no la mete De ninguna de las maneras Sí Y para finalizar con lo de Banford Que se me quedó Un pequeño puntualización Es Eso Lo que quería decir Que no es un tirador Un tirador Yo lo catalogo como un jugador Por ejemplo En la NBA Stevie Nova O Matt Bonner O Sí, un tío así Que No se mueve más allá De la línea de tres Y lo único que hace Es tirar y tirar No, Banford es un anotador Es un jugador Salvando las distancias Como en la ACB Como JC Carroll Que sí, que tira muy bien Tira excepcionalmente de tres Pero si tiene que hacer una penetración La hace Si tiene que hacer un tiro de cinco metros Lo hace Hemos visto a Carroll No tanto en el Madrid Si mucho en el Gran Canaria Con esas tiros Penetración, bombita Rectificando desde Es un jugador Que tira Había un tipo Había un tipo que era de Indiana De French League Un tal Larry Bird Sí, bueno Sí Que decía que la diferencia Entre un anotador Y un tirador Es que el tirador Solamente lanza Aquellas que piensan Que puede anotar Y que el anotador La suele lanzar Exactamente Con menos criterio Yo la diferencia Entre el tirador No la hago con el anotador La hago con el metedor El metedor es el que tira de fuera Y la mete Ahí está El anotador es eso Un jugador que Su contribución es Constante Tiro, tiro, tiro Pero no solo de tres Sino Si tiene que penetrar Penetra Si tiene que lanzar de cinco metros Media distancia Un tiro que se está perdiendo Y que me gusta mucho Ese tiro de cinco metros En la NBA está proliferando Y en la ACB está desapareciendo Es curioso Pero en la NBA Es Más factible hacerlo Porque Con la zona Claro Está prohibida Igual que por ejemplo Ya para acabar Tony Parker Lo hemos visto en el Eurobasket Dominando Pero no haciendo lo que más le gusta Que es la penetración Sí Claro Aquí tiene un Ligardo de 2'15 En la zona que no le va a dejar penetrar En la NBA no Tiene camino libre Estamos ya en el último periodo Atacando Cajasol En cancha Vanford Saturansky Vanford Camaga de triple Penetra Completa el quinteto Latarius Williams Y Por Singis Le han pintado Tres segundos Tres segundos Y por parte del laboral Cucha está Walter Hodge Que está jugándolo todo No Sioni El Coco Mainoldi Yelisa Y Cauquenas Barón al poste izquierdo Donde está No Sioni No Sioni con Mata Duelo de argentinos Le hace Bueno le hizo ahí A la remanguillé Sí, sí, muy bien Ahí Amalgando con irse por dentro Se va por fuera Y ahora ha pasado Canasta de No Sioni Ojo que se coloca No es el caja laboral Saturansky La desca para Marcos Mata De nuevo Saturansky Penetrando La desca para Gwyneth Debajo del arco Aquí levantar El tiro no va a ningún sitio Pero falta de Yelisa Sí, comentabas antes Que Hodge Lo está jugando todo Pero es que no es para menos Y va a ser suplente Que ese Hurtel Vanostrum Vanostrum Sí, pero Vanostrum Puto amo Sí, Vanostrum El año pasado en Cáceres En Lev Y bueno Ese año Se lo han quedado Y a ver A mí me gusta Pero de momento Está muy verde Balón para Bánford De tres Bueno, mira la piedra Que se ha pegado El tiro que no entra El rebote lo lucha Todo el mundo Finalmente le tocó Yelisa Se perdió por línea de fondo Será balón para Cajasol Efectivamente La tocó La tocó Bainoldi y Yelisa Sí, sale de lesión Y de momento No está muy entonado Pero es normal Lleva muchos meses El coco Bainoldi, sí El coco Y digo el coco Y que ha sonado Durante tantos años Para Cajasol Sí Uno de los típicos Por sin Y lanzamiento de dos El tiro que se queda corto Continúa la jugada Y canasta de la estatus Williams Muy bien Qué importante está ganasta Sí, rebañando Rebañando, sí Once arriba Y Cajasol Que está manteniendo Las distancias Y eso que no cione Se va a comer a Marcos Mata El coco Bainoldi Han coincidido en la selección Sí, sí, sí Sí que se pueden conocer Balón para Cauquenas Pide que venga alguien A hacer un bloqueo Se acerca a Yelisa Se lo hace Bueno, se lo hace Balón para Hodge Amaga Se va de Satoransky Lanzamiento en caída El tiro que no entra Rebañó por Singis No había nadie al rebote Y el balón será Con posesión de 14 segundos Porque ahora ha cambiado la norma Para el equipo del laboral Cucha Hodge La pide en el poste Yelisa La recibe ante Williams Amaga A ver si por fuera Se va por dentro Pero que bien Ahora ha pasado Personal de la Tavis Williams Movimiento de pies Sensacional Sí, muy bueno Además es que Es una pena Porque los pibos ahora Ya no se ven esos movimientos Que se veían antes Ese juego al poste Y lo ha hecho muy bien Milko 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 Bielitsa Otro que me gusta mucho Como lo hace es Margasol Pero eso ya son palabras mayores A mí me gustaba uno Que vestía el 42 en los Lakers Se llamaba James Worthy También, hombre Ese ya es Ese era un poco Sí Un bailarín Y es que es así Siempre se ha dicho No, es que los de baloncesto No, hombre Sí, es verdad Es que el juego de pies Es muy, muy, muy importante Para un pivot En la zona Y marca guirro Marca wire Que se dice ahora Porque ya Marca guirro No se gusta No, él mismo lo decía Marca guay El primer tiro libre No notó Yelisa El segundo que lo falla La diferencia en 10 Y cada ataque va a ser importantísimo Porque el laboral Cucha está con punch Y Cajasol está tratando De reducirlo Marcos mata El balón para El canejo El canejo que tiene problemas La deja para Saturansky Otro bloqueo De por sí Y lanzamiento de dos Tras bloqueo Ganasta Está de manual El tiro libre Sí, muy fácil Y por sí Es ahí lo que le ha faltado Un poquito de malicia Porque podía haber atacado largo El coco Mainoldi le deja para Hodge Hodge que pide movimiento Y a noción Que se ponga en el poste Se pone en el poste Y recibe un poquito alejado Lo hacen dos para uno La quiere sacar Y hay falta De Marcos mata Se están pegando con todo ahí Sí, sí, sí Aquí no hay No hay prisioneros Cuchillo entre los dientes Ahí, toma ya Vio la bola La agarró Pero hubo falta Sí Un poquito así Rigurosa de aquella manera Pero Yo creo que sí hubo falta Sí, sí, sí Porque le toca por detrás Un poquito Balón para el coco Mainoldi de dos El tiro que no entra El rebote lo toca Banford Se lo queda Finalmente Mata Mata está en todos sitios El hombre Ya lo deja para Banford Y este para Saturnal ¿Quién va a ejercer de base? Pues nadie Balón para Mata Mata penetra Bandeja con la izquierda Cambiándose el balón De mano Sensacional Mata De nuevo el hombre Que pone la diferencia En el marcador Cuando aprieta El laboral Cucha Como antes Dije Sanemeterio Que es un gol Que no parece rápido Pero penetra muy bien Encuentra el hueco Y ahora con la izquierda Antes lo ha hecho con la derecha Muy bien Mata Sí, sí Tremendo 14 arriba Cajasol Ataca el laboral Cucha Hodge Balón para el coco Interior para Gelisa Remontra De fondo Se fue de su hombre El tiro que no fue a ningún sitio Se había ido perfectamente De Saturansky Que aquí la pide 14 arriba No tiene que tener el piso Cajasol Yo no sé Saturansky Porque está tan nervioso Saturansky que penetra Como le es el partido Balón para el canisco El canisco para Saturansky Este para Mata Mata magando Penetra Lo deja para Williams Y la bola ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? Creo que ha sido en el pie De uno de caja laboral Creo que ha sido Yo la verdad es que Me había dado la impresión Que era un mal pase Creo que han rectificado Al final se le da una caja laboral O hay tiempo muerto No lo sé Hay tiempo muerto en la cancha 6.52 para que termine El tercer periodo Cajasol Que sigue aguantando La diferencia Clara de Bielica El pase ha sido malo Como tú dices Pero la falta Bueno, bueno, bueno Hay una animadora Se ha agarrado como un mono A uno de los animadores Que así lo mata El árbitro ha estado Por Pitar Salta Y todo Qué barbaridad Hemos visto a Ilimane Diop En el partido Y al que hemos visto poco También han sido De San Emeterio Pero venía de lesión Venía de lesión Sí, así que Es que comenzar una temporada Con jugadores que han estado Con la selección Después de Boliga Después Es que lo de Lo de caja laboral Ha sido tremendo Se le lesionan a Mainolmi Ficha a Clark Se le lesionan al temporero Sí Luego se le lesionó ¿Quién fue? Se le lesionó un exterior No me acuerdo Fichan a Kelati Y se le lesionó también Kelati Es una mala suerte Les ha mirado un tuerto Bueno Pensé que la YouTube También Además va con los mismos colores Va a juego El ACB El ACB Creando escuelas Sí Hemos visto también a Jerónimo Haciendo una especie de moonwalk Yo tengo que decir Que a mí me gusta mucho más El otro Jerónimo El otro Jerónimo Que tiene ese nombre Porque era de San Jerónimo De donde soy yo Por cierto Ahí El barrio marginal De San Jerónimo Ahí, ahí Bueno, sí A mí me dijeron una vez En una copa En la Copa del Rey Del 2004 Estaba con los aficionados Del Caja Laboral Y decían ¿Dónde está Fernando? Y yo me quedé un rato Pensando ¿Quién será Fernando? Hasta que luego descubrí Que a ellos a Fernando Le decían a Jerónimo Madre mía Así que bueno Cada uno le llama como quieren Ahí del barrio Del barrio de San Jerónimo Ahí, ahí, ahí Nacillo Sí Balón para Mata De tres desde lejísimo ¡Oh! ¡Ratatatata! Voy a carastón Que ha ganado de meter Que Marcos Mata La metió directamente Desde Mar del Plata Sí, tremendo Desde Mar del Plata Desde ahí de Triana Sí, sí, desde el pabellón De Mar del Plata, sí Balón para Hodge Bueno, está 17 arriba Se va De como quiere San Emeterio Tapón de por Singis Vengo la frente Que le hizo a Marcos Mata Que lo dejó tirado El señor San Emeterio Amaga el triple Lo deja para Cauquenas Cauquenas penetra con la derecha El tiro que entra finalmente La diferencia está en 15 17 arriba Cajasol Madre mía Estaba 17 Y es que Marcos Mata La que está metiendo Hombre, no me ponga aquí Una repetición Hombre, ponme el juego Ay, de verdad De verdad Así es que después Pasa lo que pasa A este paso van a cerrar La televisión valenciana Balón perdido por Williams Al contragolpe El equipo del laboral Cajasol Falta táctica de Mata Sobre Sobre Hodge Sí Trafalario el peinado de Hodge Además parece muy típico De los 90 Crónica en rosa Por Álvaro Escalante Yo siempre recuerdo Estos jugadores americanos Que venían en los 90 Que venían siempre con Ese rapado Yo soy más de Javi Carrasco Sí, rapado Más clásico Sí, sí, sí Madre mía Yo es que no tengo pelo La verdad Tú eres muy joven Todavía lo mantienes Yo ya poco, ¿no? Yo ya pienso Cuando voy a la peluquería Que me están estafando Porque pagar por eso Cauquenas con la bola 15 arriba El equipo de Cajasol Si no lo ven No lo creo Estamos llegando ya A la mitad Del último periodo Hodge penetra Se va de todo el mundo Penetra con tráfico Se lleva un tapón La bola para Balvin Pero han entrado Pues de refresco Algunos jugadores en cancha Balvin sobre todo Por Cajasol El canijo Que lleva unos minutos Sin hacer nada Vanford con la bola Maga Se la juega de dos Canasta Vanford forzando Bueno, en minutos tampoco Hay un tapón Tremendo a San Eterio En ataque En ataque Es que está un poquito perdido El hombre, el canijo A ver si le vemos un poco más Ojo Otra vez 17 arriba Cajasol Kini Vázquez explotando Balón para Jeliza Amaga Penetra La deja para Cauquenas Vuelve a amagar Penetra por medio de fondo La tiene que sacar Y hay falta personal De Marcos Mata Y tremendo La zona Bueno, está jugando No me refiero a la defensa de zona Sino los jugadores que tienen la zona Está Balvin Y por Zingis Pero lo curioso es que Estaba también abajo Vanford Sí, sí Vanford ahí está para animar Con su 1.88 Está ahí ¡Venga, venga! Le había tocado defender atrás Porque Jelinek lo mete dentro Es una jugada que lo hace muy bien Jelinek Cajasol juega con Enanos Con Franch Y con Barfo O con Gigante Balvin y Porzingis Y bueno, y ahora ha habido Cinco segundos Cinco segundos Vaya pérdida tonta Escario lo que dice Que con 17 abajo Esto ya va a estar Bueno, pues Pues no sé yo si ya decir Que la cosa va a estar complicada Para el Caja Para el Laboral Cucha, ¿eh? Sí, pero bueno Yo creo que Cajasol Es capaz de lo muy malo Y se ha desquitado Con lo muy bueno también Tendría que entrarle todo Que no ha entrado Al equipo vitoriano Atención A punto de perder por Zingis Vaya pása que le dio Vanford Finalmente la pierde Cajasol Pero La bola que se le estrellan las piernas Pasa a San Emeterio Y luego se pierde Por una de fondo Será posesión Para el equipo hispanense Qué suerte Está teniendo Cajasol Sí Qué suerte Porque ahí Es que yo creo que Les falta concentración Chispa o algo Son jóvenes también Y no sé si saben gestionar Estos momentos En Valladolid Les pasó Sí, pero El Caja Laboral Está fallando Sí, claro, claro Cosas que son Sí, sí Tienen que estar Los compañeros de la prensa Contentos, ¿eh? Bueno, y ahora Problemas en la mesa Problemas en la mesa Dice 23 Ahí está, 23 Michael Jordan Sí 24 Bill Carwright O bueno O Bobby Bryant, ¿no? Para los más jóvenes Sí, también A ver ¿Qué hacemos? Pues no saben Vamos, es que Nadie sabe lo que pasa Ahora, parece que sí Ahí está Humberto Janeiro Que es el hombre Que está poniendo ahí Orden, claro Orden Tigre de ambiciones Otra vez ahí Son dos de los mayores fans Mi ídolos, perdón Que tengo Son Humberto Janeiro Y Amador Mueda Dos machos ibéricos Como pocos quedan La pena es que Quedaban tres Y ya uno murió Fue Papuchi Sí, Papuchi murió Un hombre realmente Bueno, bueno Otros cinco segundos Que se comen Estamos de cachondeo Y Cajasol Se puede complicar A lo tonto Marcos Mata Que dice Me ha dado dos cosas Que hayan perdido la bola Pues se la voy a devolver Sí Pero Marcos, hombre De verdad Es que las últimas tres jugadas Han sido de chiste Cinco segundos sin sacar Mal saque de Cajasol Y a cinco segundos sin sacar Jelinek que dice Me la voy a jugar No, la deja para Hodge Hodge sí que tiene ganas De pegársela Balón para Jelinek Se busca bloqueo de noción Y recibe en la izquierda No quiere lanzar Penetra Se cambia el balón de mano La deca para Que anota debajo de canasta Jelisa Y se ha caído al suelo Balvin Sí, había sudor En la pista Bueno, parece que se ha lesionado Vamos a ver Se duele del tobillo izquierdo Ha sido una jugada tonta Pero se ha pegado Una buena castaña Ahí se levanta el checo Claro, se cae desde el 17 Claro Nació en Ustinath Leven En Ustinath Leven Y además el equipo Juega en la primera división checa El otro día lo estuve viendo Te parece Maldini De verdad Sí, sí Un parabólico también ¡Ojo, ojo! ¡Hombre al suelo! Y otra pérdida de Cajasol De Banford Bueno, pero Banford Que está jugando El fútbol americano ahí Sí, ha querido hacer El primer down Pero Se ha guardado la bola Se la ha protegido Ahí tú dices Vamos a ver tiempo muerto Que faltan 4-54 Que ganamos de 15 Que la cosa está sencilla No nos compliquemos la vida Son 15 Pero Cajasol Está complicándose En las últimas 3 jugadas Han sido Muy torpes ¿No? Han estado Un poco listos Vamos a ver Tranquilidad Ganas de 15 Quedan 4 minutos Si lo gestionas bien En la vida se te puede escapar Pero jugando así Está sonando aquí Queen De nuevo Aquí Música nueva Han puesto a Pitbull Pitbull uno de los mejores músicos Que ha dado la historia Pero yo soy más de Queen La verdad ¿De quién? Yo soy más de Queen En la actualidad De Pitbull es rabiosa Por favor Mira, mira Qué grupo de impresentables Hay gente De alguna de ahí Conozco Un tipo ahí con una bandera Sí, un chicle en la boca De verdad Es que No, no, no En fin La realización Está haciendo un trabajo horrende Y aquí tenemos a Ito En el tiempo muerto Este no es Queen Mira, mira, mira Ahí Casi llega Pero Banfra Aquí estás jugando Hombre Sí, sí Quieres soltarla Mira, y ahí tiene un Jerónimo Aparece Jerónimo Y se fue bueno Bueno, con el árbitro Madre mía de mi vida Que le ha hecho una miradita Al final se perdona el partido Por tonterías Porque piten técnica O algo así Que era una multa Ahí aplaude Jerónimo El amigo de la Tola Algo parecido le pasó al Betis Sí Que estaba con su macota Mira, Guillermo Corrales ahí Sí, ahí está Aficionado en primera fila Igual que Radicevic Pues le pasó rápidamente En un balón Que salía por la banda Antes de salir Tocó Palmerín la pelota Ojo Y le sancionaron con 600 euros Sí, sí Lo que son las cosas Lo puso el árbitro en el acta Y 600 euros de sanción Balón para San Emeterio Peneta entre dos La saca Brajoz Se la juega de tres El tiro que no entra El rebote Lo toca Yelisa Será posesión Para el equipo hispalense Por mucho que se queje El jugador Nacido en Belgrados Pero Con nacionalidad montenegrina Las cosas que pasaron Con la desmembración De Yugoslavia Muchos borneos también Son borneos Pero yo no sé Cuando me da la gana Son como los de Bilbao Eso es lo que se dice En Borne Balón para Satoransky La deja para Vanford Bloqueo Bueno bloqueo Yo no sé si es bloqueo De Balvin o no Vanford para adelante Para atrás Lanzamiento de tres Bueno tiro que no entra Y en la noche para el rebote Yo creo que hay falta De Porzingis Por cierto Una curiosidad sobre Borne Ha sido la selección En el último urobás Que es con más representación 15 Y lo cierto es que No había 12 borneos En la selección de Borne Sino que había Un nacionalizado Y creo que otro Que había nacido en Serbia Y luego el resto pues Repartidos por las distintas Repúblicas En Yugoslavia Yo te digo Estos son como Bueno cuántos van a jugar De caja sol 3, 2, 4, 6, 7 ¿No? Si puede haber 7 van a jugar ¿Qué te iba a decir? Me ha recordado De Bilbao Y dice ¿Tú de qué parte de Bilbao eres? Yo soy de Sevilla Y dice Ah de las afueras De las afueras Claro Sí, sí Esto es parecido Gente que lo hace En cualquier sitio Para el segundo tiro libre De Nozioni Sí que va a haber rebote Vamos a ver La diferencia está en 15 Ahí va Nozioni Es el primero Y el primero lo anota Es que con esto De que el realizador Nos corte la Es que de verdad Esto de los realizadores Es una cosa para Es un trabajo difícil Yo voy a romper una lanza En su favor Yo le rompería una lanza En la cabeza Y si no hay los medios Suficientes Es difícil Yo después de ver la NBA Noche tras noche Y se pueden equivocar Una vez cada Y cada partido A lo mejor una vez Pero no con esta importancia Pero bueno Rafa es que ahí Hay billetes Ay Ay Anoto también el segundo Nozioni La diferencia está en 13 70 A 57 personas Todas canchas Del equipo de Scariolo La tiene Josep Frank Bloqueo Que le hace Matt Así que Frank Frank llega al líder triple Se vuelve No tiene prisa Todavía quedan 15 segundos Banford que se mueve Desde la línea de fondo No recibe la bola Y hay falta personal De alguien que no vemos Porque el realizador De nuevo Pone una mala toma Creo que si os faltan Al salir del bloqueo Por zinc Por zinc Que es yo Van por La brujalola Tú la has visto Sí Es que es Una clarividencia total Ay Qué tipo de Ay de verdad La realización La realización Yo Yo es difícil Lo entiendo Y Y en un cierto punto Incluso Lo tolero Si no hay medios Pues Tiramos con esto Si hay dinero Y no se hace bien Como en otras épocas Ay de verdad Porte la dimisión Balón para Bueno Lo que le ha hecho ahí Franz La deja para Banford De tres Ratatatatatata Canasta de Banford La diferencia Que se amplía A los 16 Respira San Pablo No tiene ritmo Ninguno Laboral Cucha En anotación Cajasol Que va Bueno pues Arreones Y la diferencia Que es amplísima Si los arreones Que le Perdón Los arreones Que le permiten El tiro de tres Cuando le entra Pero es que Caja Laboral No le está Está Preparando mejor Las jugadas Pero no le está En la fija Ahora en el poste Le bota el balón En el piano Si no le la pierde Bueno pues Con tres 42 Yo creo que Cajasol No puede O sea Laboral Cucha No puede ganar Este partido Solamente lo puede Perder Cajasol Eso es lo que se ha visto Durante todo el partido Que El Laboral Cucha no está Y si ahora Cajasol Le entra No sé Vaído O algo así Extraño Será la única forma De que se le escape El partido Además lo necesita Cajasol Un éxito y una victoria Ya Estaba con un 0-3 Se ha enfrentado Además tenía un calendario Las tres primeras jornadas Los dos partidos de fuera Tenía que ganarlo Porque era contra San Sebastián Contra el GBC Y contra Valladolid Contra el GBC Perdió como pudo ganar Contra Valladolid Y dio un espectáculo Dantesco Y perdió Contra un equipo Que Ya hemos visto En esta jornada Que también ha caído Estrepitosamente Y a ver A ver A ver lo que hace Cajasol Pero lo necesita Cosas más raras han visto Y hablando de Cajasol Mucho más raras Pero Yo creo que esto Solo puede perder Cajasol Como tú bien dices Esto yo creo que Que está bastante bien Caminado para el equipo local La afición fría Como un témpano Aquí las animadoras Tratando Y los animadores Tratando de hacer Perfecto Mira me gusta esta toma Porque me gusta eso De que la grada la apague Queda muy bien Queda El Staples Center En la primera jornada Del año pasado Lo hicieron Y apagaron incluso Las luces De la grada Mira 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 que grupo De incompetentes Indeseables Gente de mal vivir De ahí conozco a algunos Ninis Si 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 Bueno si están ahí Hay alguno que tiene El peinado de Justin Bieber Que gente tan lamentable Balón que pone En juego El equipo hisparense Ya la tiene Bamford Bamford la deja Para Frank Frank está jugando Los minutos calientes Ojo eh Tanto que se queja El varito escalante Y ahí lo tenemos eh Dos bases Y como dije antes No se asegura Cajasol más Dos o tres eh Porque está ahí Bamford Más control Satoransky penetra Bandeja que no va A ningún sitio La bola que se la queda Yo no sé por qué Lanza Bamford de tres El tiro que nos va El rebote en ataque Era buenísimo antes De Willians La bola que le llega Satoransky El rebote fue después De Mata Balón para Frank De tres Bueno porque se juega Los triples Cajasol Cuando le resta Tanta posesión No lo sabemos Dieciséis arriba A punto de hacer pasos Eh Sanemeterio Le regaló la bola Directamente a Cajasol Con ese tiro Ojo porque Síntomas de agotamiento Del equipo de Scariolo Que ya se ha sentado Además Ahí toque se desgañitaba En el banquillo Pidiendo más cabezas El equipo ataca Si saca dos bases Es para eso Madre mía De vida Como ataca Satoransky Balón para Bamford Que se la quiere pegar Bamford A ver qué hace En uno para uno Con Manostrum Se la juega Complicado Vaya canasta Que acaba de meter Bamford Es de dos ¿No? No, no De tres De tres De tres Tito De tres De tres De tres Vamos a ver Si es de tres Pensé que estaba pisando Bueno Pues otra para churrerías Emilio Eh Sí, sí Qué barbaridad Penetra ahí Yelisa Se lleva el tapón De Williams Pero hubo falta Sobre El jugador Hubo falta De De Josef Frank Parece Sobre El jugador Nación Belgrado Diecinueve puntos Arriba Cajasol Madre mía Y lo Paradójico Es que No está tranquilo No, no Está tranquilo Está como si estuviera ganando de tres Y corriendo No, no Y parece que mete Las metas de casualidad Porque Con tanta Si no Y mete Y es una explosión Ahí de jubil Ganas de diecinueve No te has dado cuenta Chico Que estás ganando Y dominando El primer tiro Lo nota Yelisa Es que cogen el rebote En ataque Y dice Vamos a jugar Una no menos tranquilidad Es que yo Eso debe ser La bisoñez De la juventud Claro, claro Pero vamos Le va a dar un ataque Aquí a alguien Del público El segundo tiro Lo falla Yelisa El rebote Para Williams La tiene Frank Cruza la media cancha Pero tranquilo No tranquilo nada Frank con la bola Casi penetra Ahora dice que Tranquilidad No se lo cree No se lo cree ni él Frank votando Ante Hodge Quedan 2-10 Queda poquísimo tiempo Hay que De alguna forma Regular la ventaja Frank ahora sigue Entrando los últimos 10 segundos Y ahora hay falta De Van Oström Sobre Van Forth Había salido antes Muy bien del bloqueo Van Forth Pero no lo vio Frank Pero había salido Con casi 3 metros De ventaja Y quizás Si está en forma Ahora Si está en fire Van Forth Míralo Ojo porque La falta es buenísima Porque no hay tiros Entonces Ahora sí Otra falta de Hodge No había tiros Bueno porque Que haya tiros Vamos a cometer Todas las faltas Que podamos Hasta que Cajasol Desde el libre Pero es que Lo cierto es que Quedan 2 minutos Todavía no hay tiros Así que Va a haber otra falta Seguro del caja laboral Ahí ya la ha pegado Noción y una Amata Y otra Balón para Williams Quedan 12 segundos Satransky con el balón La bola para En el perímetro Para Van Forth Marcado por Cauquenas Pasito para atrás Que va a hacer Se busca el bloqueo Sigue Van Forth Se la juega de 2 Canasta de Van Forth Que cuando llegan Los momentos calientes Las quieren Y como acaban de notar 20 arriba Cajasol Pues muy bien Van Forth Es que hay que mirarlo Cuando estos tipos de jugadores Se meten Dale la bola Que él Que él Arregle Como quita Van Forth Es que se ha buscado El bloqueo Perfecto Ha salido el hombro Para hacer el bloqueo Y en esa distancia Desde el codito de la zona No falla Scott Van Forth River State Walter Hodge Penetra Le hacen falta El tiro Que no entra Es que no le entra nada Durante todo el partido Lo ha pasado Que no Y dos tiros libres Para Hodge Esto ya está Más acabado Que Bonnie M Que decía el amigo Javi Gancedo A mí me gusta mucho Bonnie M también Brivers of Babylon Y bueno Sí, sí Rasputin Una de mis canciones favoritas Es Rasputin 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 Bien Del año 78 Que es uno de los años Cumbre de la música Ahí está El año que Yo ya tenía un año No recuerdo la canción Ha entrado el canijo Por Singis Anota el primer tiro libre Walter Hodge La gente aquí no se lo cree En San Pablo Dice Hay quinto o cuarto O se acaba ya Anota el segundo Y la diferencia Está en 18 En una 43 Si es que Cajasol Y incluso el mismo público Está como en tensión Sí, sí Yo creo que esto es muy Bueno, sería un caso histórico Si Cajasol pierde esto No lo he visto casi nunca 18 puntos Decía el maestro Chuck Daly Que cuando quedan dos minutos Y ganas de 10 Ya no puede el contrario Ganar el partido Ya solo puedes perder tú Y aquí es que quedan 90 segundos Y 18 arriba Frank con la bola Bandeja con la izquierda El tiro que no entró Rebañó En el rebote Yelisa La deja para Hodge Hodge para Vanostrum Vanostrum que no lo tiene claro A ver qué hace Agota la posesión Madre mía Pase que se le escapa Pase la de Vanford Se quería Bueno, quería irse En contragolpe Y lo que hizo fue Pasarse el gol Por la espalda Y sacar a la personal A Cauquenas Otra vez Vanford Va a ser el ídolo este hombre Eli mata Oye, genial la infografía De poniéndonos los puntos De los jugadores Sí, sobre todo Me gusta mucho La fuente de las letras Es una innovadora Calibri, creo Anota el primer tiro libre Vanford 19 arriba Cajasol Y otra cosa Haciendo mucho énfasis Poniéndonos en grande En los tiempos de posesión De juego Para facilitar la Anota también el segundo Hay que pedir urgentemente La dimisión Ya no de Alberto Agustín Que ya ha demitido Si no nos queda otro Por tela Bueno Balón para Vanostrum Penetra La saca para Cauquena El balón que se viene Por línea de banda Quedará un minuto y cuatro segundos Cajasol que vence de 20 Oye, no hemos dicho nada Se fue el presidente Aguilar Y el equipo ha remontado Sí, sí Como leí yo En un artículo Que casi me muero Dice El cambio de presidente llena De esperanza al club Casi me muero cuando lo leí Sí, sí, claro Como este presidente nuevo Que ya no conocía la cara de Aguilar El del nuevo Ni siquiera es el nombre Creo que se llama Fernando Sí, Fernando Moral Creo que es Sí, Fernando Moral Sí, sí Quedan poco más de 30 segundos La gente ya aplaude en San Pablo Se lo empieza a creer yo creo Menos mal que no se ha ido nadie Sería poca vergüenza Para un partido que se gana Balón En entrada En canasa De Josef Frank Para un partido que se gana Yo creo que la gente Que no se vaya Que lo disfrute A punto de cortar Frank Que se cae al suelo Banostro lo deja para Hodge 20 arriba 82-62 La bola para Geliza Remoto Tapón De Porzingis El canijo No anda a falto de talento Ha hecho pasos ahí Banford no le pitan nada Bandeja en extensión Que no entra Quedan 6 segundos El balón se lo va a quedar Hodge No van a pitar el campo Atraniada Se termina Se termina Se termina Álvaro Escalante El partido Con la victoria Histórica Para Cajasol 82-62 Pues Lo necesitaba Cajasol Es un balón de oxígeno Ahora recibe A Julio Labrada Y debe confirmar La buena Senda que ha iniciado En este partido Pero Si El cariolo va con una carita Pero la carita De ahí tú tampoco te creas tú Si pero esta es la que trae de serie Creo La trae siempre Y lo que quería comentar Es Pese a que No ha hecho un mal partido Cajasol Yo creo que El mérito se lo dio O el de mérito se lo dio A Cajalaboral Que elabora el cucha Que ha hecho un partido Espantoso No ha entrado nada Nada, nada, nada En defensa ha estado muy laxo Y Cajasol debe seguir trabajando Lo que valora de Cajasol Es la actitud Un tipo ahí a la derecha Con una bandera Una bandera Pero que hace ese tipo ahí Detenerlo La mueve con mucho estilo La verdad Lo que quiere decir Que Cajasol lo que debe trabajar Y hacer énfasis en eso Esa actitud Siempre ha querido Siempre lo ha intentado No ha defendido nada mal Tiene que trabajar eso No va a ganar de 20 siempre Está claro Pero tiene que trabajar eso No siempre se va a enfrentar un equipo Que aunque sea elabora el cucha Ponga tanto de su parte Por esta victoria Exactamente Yo creo que Hoy ha estado Cajasol bien Y la diferencia de 20 Se basa en que Elabora el cucha Ha estado Realmente Mal Si llega a estar bien Seguramente Cajasol Bueno pues Habría luchado por el partido Podría haber ganado Podría haber perdido Habría competido Que es lo que no había hecho En los dos últimos partidos Exactamente Que es lo que necesitaba Cajasol Cajasol es un equipo Que ya sabemos lo que va a hacer Que la gente por ganar de venta El Cajalá Que ha bajado el laboral Todo vaya reservando Hotel en Málaga Para la copa Que se olvide Hay gente que hace esas cosas Bueno pues Estamos viendo las mejores jugadas Pues Álvaro Escalante Un placer Haber comentado ese partido contigo Un placer es mío Ha sido un buen rato Que hemos echado aquí Y sobre todo Pues eso Ha sido un partido No podemos decir Que haya sido un buen partido No, no Porque ha sido un rosario De fallos tremendos De ambos equipos Sobre todo del equipo Que hoy vestía de Blanco, magenta y verde Una combinación Un tanto extraña Pero bueno A mí me gusta la camiseta No está nada mal Y bueno eso La verdad que Por señalar un jugador del partido Yo creo que por zinc El canijo No anda falto de talento Una grandísima primera parte Y luego muy bien mata Durante todo el partido Y van porque al final Al final rematando Sí, sí Porque no podemos decir Que haya sido gracias a él No, el equipo estaba ganando de 15 Sí Pero él ha sido el que ha puesto la puntilla Cuando Cajasol estaba Pasando un estado de nervios Como dijéramos Y él ha sido el que ha terminado De apuntillar al Caja Laboral Al Cucha Bueno, pues esto ha sido todo Ya desemplazamos a otra retransmisión Que no tenemos fecha concreta Recuerden Ganó Cajasol Al Laboral Cucha 82 a 62 Hasta luego, adiós